¡Ey! ¡Hola! Yo me resisto al ey. ¡Hola! ¡Eras! ¡Eras! Bienvenidos una vez más a la historia de los furros, acá a Rito Iniciación. Recordamos que estamos jugando a Hombre Lobo el Apocalipsis. Esta es la cuarta sesión y, para variar, no sabemos si van a vivir o a morir. Antes de empezar con la partida... ¡Es el mejor juego! ¡El mejor juego! Antes de empezar con la partida y ver cómo les va a estos furros, vamos a hablar un poquito de lo que hay esta semana. Como sabéis, éxito crítico. Tenemos partidas todos los días, excepto los viernes, de momento. Y, bueno, este lunes no hay Areia, pero hay otra cosa. Sí, hay Monstru of the Week. Monstru of the Week. La misma gente de Areia estaremos haciendo Monstru of the Week. ¿Que lo vas a dirigir tú? Lo voy a dirigir yo, sí. Vamos a estar haciendo eso unas semanas mientras Mon descansa, que tiene un mundo muy grande en la cabeza y necesita ordenarlo porque se lo hemos desbaratado un poquillo. Entonces, vamos a hacer unas cuantas semanitas de Monstru of the Week hasta que, yo sé, después de Navidad o por ahí. Luego tenemos el martes Los Recios, el miércoles Dragon Heist, el jueves tenemos Strad, y este fin de semana es La Movida Gorda. Vamos a hacer la jornada de 48 horas. Muchas gracias. Recordemos que estamos todo este mes recaudando fondos para El Teléfono de la Esperanza, para un proyecto en concreto. Ya hemos comentado un poco cómo va el tema. Así que, recuerdo que todas vuestras participaciones durante el mes, es tanto comprar Humble Bundles con el link de partners, como comprar bits, como suscripciones, como donaciones directas al proyecto este. Cada cinco euros te hacen participar... Bueno, todo eso va al Teléfono de la Esperanza, y las donaciones, cada cinco euros, es una participación para los maravillosos sorteos que nos ofrecen nuestros patrocinadores. Tenemos de todo. Tenemos novelas. Tenemos juegos de rol. Tenemos... 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 Artesanía. Artesanía. Eso iba a decir manualidades. Artesanía. Dados, mascarillas, temáticas... Bueno, es la de hecho. Esta semana anunciaremos una cosa muy chula para sortear, sobre todo en Twitter, que se van a hacer ilustraciones. O sea, que va a ser muy guay. Y bueno, aparte de eso, recordamos que el viernes a las cinco empieza la movida. y empiezo yo con Blue Rose. Y vamos a estar jugando, pues eso, madrugadas incluidas, hasta las seis de la tarde, siete del domingo. Y bueno, que no os lo perdáis, que aprovechemos para donar, que vamos a tener ahí... moscas que nos van a avisar de cuánto vamos ganando y habrá masters que van a incluir las donaciones en sus partidas, no sé cómo. Y eso, que no lo perdáis, que vamos a estar nosotros, gente invitada... Bueno, o sea, que venirse, venirse y verse, verse las 48 horas. No sé cómo vamos a estar la semana siguiente, pero... pero bueno, lo intentaremos, intentaremos sobrevivir. Y ya hemos contado todo lo que teníamos que contar, me parece. Así que podemos pasar a hablar... Dígame. ¿No? Vale. Vale, pues recordemos qué había pasado. Después de sobrevivir y escapar y perder un brazo en el camino, después de escapar de la mina que han descubierto que está llena de danzantes de la espiral negra y perdiciones y fomori y cosas malas en general, los lobeznos encontraron la ayuda de Bill, un hombre oso que les acogió en su casa y les dio comida y un respiro. Después de esto, los lobeznos se dirigieron a Crothers Pass, que es un... un... pequeño pueblo perdido en las montañas, rodeado de bosques, donde parece que los estragos del wyrm empiezan a notarse. Descubrieron que había un niño poseído por una perdición, se cargaron a la perdición. Esta vez sí, han aprendido. Y... después de llamar a... a sus mentores en Nueva York y... decidir que van a intentar eh... evitar la guerra que... que va a ocurrir en muy breve entre el clan del lobo invernal y el clan de Nueva York. han descubierto han descubierto que lo que tienen que hacer es intentar encontrar pruebas de que... de lo que está pasando en la mina para... huir... o sea, unir a los wendigo y a... y a los rohuesos del... del clan del Prado. Lo que no... no va a ser tan fácil. Sobre todo ahora que... mientras caminaban eh... por las calles de Crothers Pass en busca de Cyrus el... dueño de la antigua gasolinera que tuvo que cerrar cuando abrieron la Nueva. Se han topado con un viejo conocido que... ha sacado un claibe y os lo ha enseñado con actitud hostil. Así que por segunda sesión consecutiva vamos a empezar con... con un combate. Ah... Muy bien. Pues... me vais tirando iniciativa por favor. Sí señora. Estábamos en... ¿Nos hemos callado todos? O no estoy... Sí, os habéis callado todos. Ah... Nos hemos callado todos. Vale, vale. Yo es que estaba buscando la iniciativa. No lo encontraba. Y estaba cambiando la... la forma porque estamos en un minido. Sí. Me recordáis. Estáis en un minidos. Ellos también. Ah... Es un buen momento para recordaros que existe el velo que es algo así como la máscarada de los hombres lobos, ¿verdad? Ah... Ups, ok. Vale. Una manada. Tiene 15. Eh... ¿Me habéis tirado todos? Sí. No. Sí. Ahora que necesitas que te tire... Sí, por favor. A ver. Diluye. Que yo esta... Esta no la he utilizado antes. Iniciativa. 11. Vale. ¿Habéis tirado todos ya? Sí. ¿Sam? ¿Tú también? Eh... Sí. Bueno, pero no se os ha cambiado automáticamente lo que estoy viendo. No, no se os ha cambiado. Cambiado los turnos si no se os ha cambiado. Porfa. Yo lo he puesto manualmente. Yo también he puesto ya. Eh... Isaac tiene 18, King... 15. Vale. ¿Dónde estamos todos? Muy bien. Ok. Pues... Eh... Liluye, Sam, Einar... Bueno, la manada eran... Eran 15. No son 11. No sé por qué he puesto 11. Qué raro. Eh... Vale, pues... Eh... Liluye, Sam, Einar... Eh... Vais a la vez. ¿Qué vais a hacer? Eh... Os digo. Lo que ha pasado es que... Ahora mismo veis a 3... 3 Garú en forma homenida. Que se han... Acercado a vosotros. Están intentando rodearos. Eh... El que reconocéis como Daga de Hielo. Ha sacado un Claive. Y se dirige con intención... Hostil a Einar. O sea... Te va a meter una... Un navajazo. O eso es lo que parece. Eh... Y ahora declaráis que es lo que vais a hacer en vuestro turno. ¿Vale? Eh... Yo voy a sacar el Claive también. En principio. Y... Me voy a quedar en posición defensiva. O sea que vas a sacar el Claive y... Te vas a preparar para defenderte. Si. Muy bien. Eh... Vale. Eh... Sam, Liluye, ¿qué vais a hacer? Eh... Voy a poner entre Daga de Hielo y Einar. Vale. ¿Pero con qué? O sea... ¿Vas a intentar bloquear el posible ataque? Vale. Eso es. ¿Sam? Yo me voy a poner al lado de Einar y también en posición defensiva. Vale. Todos en posición defensiva. Ok. O sea que estáis protegiendo a Einar. Entiendo. Muy bien. Muy bien. Pues... Eh... Es que voy a atacar a Einar. Yo estoy protegiendo al resto, pero como... Veo que van más a por Einar. Sí. Vale. Pues... Vale. Os digo lo que van a hacer. Es toda la manada, ¿vale? Vale. Eh... Vale. Por un lado, Daga de Hielo va a atacar a Einar con el claibe. Eh... Uno de los... De los... Eh... Otros garu que están ahí. Eh... Otro minido. Eh... Va a... Eh... Hacer el don roce de derribo a Liluye. Y... Ah... Vale. Vale. Lo que no habéis visto es que hay otros tres que aparecen también entre las sombras. Os estaban acechando. Y... Vale. Dos van a golpear a Kim. Van a intentar flanquearla y golpearla. Y... Me quedan otros dos. Ah... Otro va a atacar a Sam y otro va a atacar a Isaac. ¿Vale? Eso es lo que va a pasar. De momento no han cambiado. Van a atacar con puños. Y el único que tiene un arma es... 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 Daga de hielo. Pero... No sabéis lo que van a hacer. No sabéis si van a sacar las garras solamente. No sabéis si se van a convertir en glabro. Eh... Kim. Yo quiero decirles una cosa. Vale. ¿Te lo digo ahora o quieres que me espere? Ah... Vale. ¿Vas a hablar con ellos y luego vas a hacer algo hostil o simplemente vas a hablar? ¿Te vas a defender? Eh... Voy a intentar defenderme pero quiero decirles algo. Es decir, porque tienes a dos que te van a intentar franquear y te van a pegar de los dos lados. Sí, sí. Me voy a poner en presidencia pero quiero decirles una cosa. Vale. Vale. Y por último, Isaac. Pues... Yo estaba pensando también en decir algo. Que... No sé si me dejarías siendo combate usar el don de risa contagiosa también. Sí. Sí. Siendo yo el primero en hablar. Sí, sí. Vale. Pues... Cuando declare yo se supone que ya se hace porque no hay nadie con más iniciativa que yo, ¿no? Sí. Entonces lo digo ya y... Ya. Eso es. Vale. Pues en principio quiero mirar a Daga de Hielo, que además sé que es el único que... Del que es el nombre. Y hablarle a él directamente y decir algo así como... Daga de Hielo, esa parece más bien de plata, ¿no? Y es un chiste de mierda pero yo me voy a echar a raise. ¿De plata? Ah, vale. Daga de Hielo. El clave. Eh... Eh... ¿Llevas un clave o te alegras de verme? Eh... Vale, pues... Ese es mejor. Ese es mejor, eso es mejor. Te dejo cambiarlo si quieres. Vale. Eh... Vale, pues Isaac, haz tu movida, dime lo que tengo que tirar porque yo los dones pues... Nada, simplemente me tienes que decir... Me tienes que decir cuál es la dificultad, que es la rabia más alta de todas. ¿La rabia más alta de todas? Incluido los nuestros. Uff. ¿Ocho Einar? Bueno, Einar, no sé si... Si... La actual. No estoy seguro de si es la actual o la permanente porque no lo... La rabia de Daga de Hielo es nueve. Vale. Nueve. Pues nueve. Qué bien, esto va a salir muy bien. Espero que lo que vayas a decir tú, Kim, vaya mejor. Eh, por cierto, es verdad, no habíamos hecho lo de ver la luna. Sí, no lo habéis hecho todavía. Podéis hacerlo ahora. Eh, os digo, la luna es... Mejor después de esto. Mejor después de la tirada, ¿vale? Si alguien quiere hacerlo, por ejemplo Einar... Eh... Si mal no recuerdo ahora mismo... Si tiene nueve. ¿Cómo, cómo? Que dices que Daga de Hielo tiene nueve. Daga de Hielo tiene nueve, sí. Daga de Hielo tiene nueve, sí. Yo como mucho... O sea que... Ah... De hecho, creo que ahora mismo se ha... Ha parado la... La... La nieve. Y... Ahora mismo está jibosa. O sea que... Son tres puntos para todos si miráis la luna. Y... Y esta... Eh... Kim se llena entera, ¿vale? De hecho, es que... Eh... O sea, no habéis mirado la luna... Eh... Mientras estaba llena. Que... Ahí os habréis llegado cuatro puntos. Vale. Entera, 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 entera. Sí, entera, entera. O sea, todo lo que tengas... De... De máximo... Eso es. Y el resto todos tres. Eh... Vale. Isaac. Pues... Dificulta nueve, ¿no? Aquí encajaría lo de la especialidad que tengo lo de... Cabeza fría. Pensar en situaciones de tensión y esas cosas. O no tendría sentido. Yo diría que sí. Por si saco dieces, digo. Yo diría que sí. Vale. Pues a ver. Pues... Dos éxitos. En teoría. Creo que sí he entendido bien esto. Sí, sí, sí. Ha sacado dos nueves. Sí. Vale. ¿Cuál es el efecto? Si tiene éxito, básicamente todos nos echamos a reír. La gente se olvida de por qué estaba enfadado. Y siempre y cuando no se les recuerda, se les ha pasado el cabreo. Estupendo. Lo que pasa es que por cómo es la situación, que es complicada, voy a hacer una tirada de rabia para... 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 Por lo menos, daga de hielo. ¿Vale? 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 Voy a decir que... Que los otros cinco se van a reír. Pero daga de hielo. No se va a reír. Y va a seguir atacando. ¿Vale? Venga. Entonces... Esta gente adora a su líder. Entonces... En este, él va a atacaros. El resto, no. Pero en el siguiente, van a ver que el líder está atacando y van a volver otra vez a atacar. ¿Vale? ¿Te parece bien? Uh-huh. Bien. Vale. Vale. Pues... ¿Dices eso? Eh... La gente se echa a reír. Pero ves que... Daga de hielo ves la rabia en sus ojos. Ves que además... Le has humillado con este comentario. Y que... Tiene muchas ganas de clavar del clave. Ahora. Eh... Vale. Kim. Yo... Quiero mirar a la daga de hielo y le quiero decir... ¿Qué honor hay? En... Desobedecer a tus ancianos cuando tenéis algo irme en la parte trasera de vuestro territorio. No os dais ni cuenta. Eso está comiendo el terreno. Carisma y expresión. Voy. Dificultad 8. Tres éxitos. Lo que... Una risa... Eh... Por el chiste que ha contado... Se queda fría. Y... Les oyes reír. Pero se quedan... Muy extrañados. No saben... Qué está pasando. Y... ¿Por qué dices esto? Vale. Ahora les toca a ellos. Eh... Daga de hielo... Está lleno de rabia. Así que va a seguir atacando a Einar. Eh... Está delante de Lilluye. Así que... Digamos que va a atacar a Lilluye. Eh... Dice... El Wyrm... El Wyrm lo habéis traído vosotros. Y cuando acabe con vosotros... Cuando acabe con vosotros... Los ancianos verán... Los ancianos verán quién es el verdadero héroe de este clan. Y... Y te va a intentar... No se le puede responder, ¿no? Dime... ¿Qué vas a decir mientras tiro? Eh... No reconocerías al Wyrm ni aunque lo tuvieras delante. Huele un poco y verás que este pueblo está lleno. Eh... Vale. Eh... Lilluye. Hazme una tirada de... Parada o de bloquear... Eh... Cinco éxitos. Vale. Bloquear era... Destreza más pelea, ¿no? Más brawl, ¿no? Más brawl, ¿no? Z-1 ¿Tú vas más corta o de bloquear? T-2 Y, ¿no? Y, ¿no? T-2 Y, ¿no? 2, 2, 3, 4... Pues... ... T-1 Tienes que absorber 5 5 letales Porque estás en homenido Vale Que es con resistencia, ¿no? Sí, resistencia a pelo Uno Pues te comes 4 letales Cuatro niveles, ¿no? Sí Así que estás en herido, si mal no recuerdo Menos 2 Sí, en injured ¿Cómo? Extra bruised, hard, injured Vale, pues menos 2 a toda acción La daga del claibe Se hunde en el costado Intentas pararlo con la mano Pero no llegas Y se hunde en tu costado Y retuerce Y notas como El espíritu que está Unido a ese claibe Vibra al hundirse en tu interior Si ahora mismo estuvieras en otra forma Esta plata te quemaría Notas un fuerte malestar Algo que Tu cuerpo está Intentando expulsar Esta plata es anatema Para tu carne Pero No es tan grave Como podría ser Al sacarlo Notas como El abrigo que llevas Se empapa de sangre Empieza a encharcarse Vale ¿Puedo hacer algo? O en mi turno ¿Has intentado parar? ¿Vas a hacer algo más? Sí Puedo Coger el clave con la mano Mirarlo a los ojos Y decirle Daga ¿Crees que esto es más propio De los Garou? ¿O del Wyrm? Estás matando unos cachorros ¿Qué héroe hay aquí? Como Tú tienes sentido al Wyrm Liluja Hazme Hazme una tirada De sentir al Wyrm Percepción Más ocultismo Ah, vale ¿Difficultad? Ocho Eh, uno Vale Cuando dices eso Te cuesta distinguir Si es su orgullo herido O algo más Pero notas Un destello Verdoso en sus ojos Una ligera corrupción Que está Está muy oculta Bajo una tonelada De rabia Pero que está ahí Vale Vale Sam Einar Ibais a Protegeros Pero No ha pasado nada Así que Si queréis hacer algo más Os dejo que lo hagáis Con un Menos un dado Si queréis Eh No sé si quieres hacer tú algo antes Sam No Tú Daré algo Eh En principio El clave está clavado Todavía Donde En el costado de Lilluye O se lo ha quitado No, no, se lo ha quitado Se lo ha quitado Tengo dos opciones Quería O ir corriendo Y empujarle Para echarlo para atrás Para apartarlo un poco De Lilluye Como ir corriendo Y pegarle un golpe Para empujarlo Lo agarro Y lo tiro Hay Una maniobra Que Debería ser Algo similar Para la mayoría Para la mayoría de ataques Cuerpo a cuerpo Que utilizan colmillos Garras Peso corporal Que sería por ejemplo esa Sería de estrés y pelea Lo que le quieres hacer Es un placaje Es de estrés Más atletismo Dificultad 6 Para el atacante Dificultad 6 Más éxitos del atacante Para el objetivo Para evitar ser Ser arrojado Venga Pues destreza Más Dificultad 6 1 O sea que son 7 Ah Él ha conseguido 1 también Así que Creo que no Que Vences tú Vale Le golpeas con el hombro Y le apartas Del hombro No llegas a tirarlo Pero Pero sí que Sus pies resbalan Contra la nieve Y el hielo De la Acera Y Cae O sea bueno cae Se desliza hasta la carretera Y ves Que se sorprende Y enseña los dientes En En señal De furia A Sam ¿Qué ibas a hacer ¿Qué ibas a hacer? Ah bueno Dime Perdón Perdón Perdona Quería convertirme en crinos Vale Es una Es una acción Bueno De hecho tú Llegas directamente Explota tu ropa Te conviertes en crinos Otra vez No es Mario Casas Es Mario Casas Y me quedo ya mirándole Con la mano Para Para la siguiente Atacar Que No nos Atacan Digo Esto Esto es ridículo No tendríamos que Pelearnos entre Nosotros Tenemos que Unirnos para Combatir contra El Wyrm ¿Qué estáis haciendo? Mi expresión Dificultad Seis Porque ahora mismo Están con la guardia baja Repite lo que Tenía que tirar Carisma Y expresión Dificultad Seis Es lo mismo Ok Carisma Y expresión ¿Dónde está? Aquí está Un éxito Has tirado un vado Como que Enfría Todavía más Los enfría Todavía más A ellos Y calienta Todavía más A A su Alfa Y Ahora sí Ahora tengo que tirar Por Por Renacir Uh It's gonna be fun Oh Oh La habéis cagado mazo La habéis cagado mazo Porque Espérate un segundo A ver Tengo que mirar Porque ¿Alguien ha hecho un índice a esto o se ha hecho solo? Al de Se habrá hecho solo Seguramente El listo es Google Drive Madre mía Google Drive es mazo Demasiado listo A menos que lo hayas Otra cosa así De estragis Generalmente se hace sol Se hace sol normalmente Lo voy a mirar aquí Perdón, perdón Es que Este puto todo Tiene demasiadas reglas Uh Sí Ok, ok, ok Uh La tensión con la música Escuchan Escuchan Einar Liándola No Y en otra verás No pasa Ya verás Que nos van a ver Se los ha transformado ¿Sabes? Y ha roto toda la ropa otra vez Y ha roto toda la ropa Te quedas sin ropa Yo no te he vuelto a prestar ropa Es la mayor pérdida Es la mayor pérdida Pues Ha entrado en frenesí Ok Vale Liru, Yesam, Einar Declarad Veis que Daga de hielo Pierde el control por completo Y bajo la luna llena Que se asoma entre las nubes De la recién levantada ventisca Veis que Se hinchan sus músculos Crece pelo Se alarga su morro Y veis que hay un crinos enorme Frente a vosotros Igual que Einar Por otro lado Vale, Liru, Yesam Einar, ¿qué vais a hacer? ¿Quién va primero? Sí, vosotros Yo quiero mirar primero una cosa A ver si me... Vale, pues Sútil Voy yo primero para daros información Miro Abre los ojos Mucho Miro la sangre ¿Al principio de tu turno no te curarías uno? O estando en humano Sí, recordad Ah, no, no En humano no Tú sí Tú en tu forma de raza sí Porque eres metis Pero los humanos no se curan Ok De todas formas Tengo sangre para repartir Aunque me curara uno Miro la sangre Se la enseño Les miro Señalo con la cabeza A... A Daga El Wyrm Miradle Miro a los compañeros De Daga de hielo A veces hay que saber Cuando cambiar de Líder Ya no es Daga de hielo Es el Wyrm ¿Queréis como él ser héroes? Les tiro la sangre a la cara Pues ahí tenéis vuestro objetivo Dejad de tiraros fluidos corporales a la cara Y me pongo en defensa Una tirada de carisma e intimidación Tengo también aire de confianza Por si hace falta Sí, sí, o sea Quiero decir Das mazo aire de confianza Tú, tú O sea Lo estás diciendo muy confiadamente ¿Dificultad? Siete No pasamos La sangre les salpica Veis que se Sacuden Entre asqueados Y sorprendidos Nos esperan esto Además Notas que Empiezan a tenerte Un poco de miedo Lo cual les confunde aún más Vale Sam Einar Sam ¿Qué vas a hacer? Einar creo que ya sé lo que va a hacer Así que Sam ¿Qué vas a hacer? A ver Es que estoy mirando Cómo vas a estar dentro del frenesí Porque yo tengo como don Aliento del caos Eso se supone que es Que da como una especie de vitalidad Y fuerza mental A alguien Y estaba pensando Si podría ser revirme Para Relajar A este señor Pero no estoy viendo Si funciona Si esta Se me frenes y ya Aliento del caos Si mal no recuerdo Es para Darte bonos A tiradas mentales Y cosas de esas Claro El caos La rabia es demasiado fuerte Aparte de que este tío Tiene un gobo de rabia Es demasiado fuerte El aliento del caos No va a hacer nada Ahora mismo Donde hay rabia Solo hay rabia Vale ¿Vas a hacer algo más? Mi intención era Calmarle Pero si no Voy a poder Calmarle Viendo cómo está Pues voy a Voy a atacar Ah Hay una de hielo Vale Vale Einar Pues yo no pensaba Atacar ¿Eh? Ya ¿No? Claro Te has convertido en crinos Por la costumbre No es un acto De agresión No es También hay que entender Que es mi forma Natural Hombre ya Lo que quería Era ponerme Delante de Liluye Y Aunque yo no pueda Convencerlos a los demás Decirle Daros cuenta De que aquí hay algo más No es solo Que tenga rabia Hacia nosotros Aquí hay algo más Y vosotros que lo conocéis Deberíais daros cuenta Y me quedo A la defensiva De nuevo Entre Liluye Pero en forma crinos Y con mi clave en la mano Lo has dicho Muy alto Y aullando Porque estás en crinos Básicamente Con voz de Batman No, no Con voz de Batman no Batman solo es Liluye O sea Vale No quiero atacar más que nada Para no dar La sensación De De que estamos nosotros Siendo Los activos Aquí el único activo En principio Está siendo él Para que lo vean los demás Daga de hielo Va a atacar Porque está en frenesí Y va a atacar a A A A Einar Que es el La cosa más grande Que ve El resto de su monada Está bastante en shock Ahora mismo Así que eso Voy a empezar Voy a empezar Con Daga de hielo Intentando Curtiros el lomo Eh ¿Te ibas a defender? Sí A esquivar Tira esquiva Solamente sacado un éxito Eh Dificultad 6 Dificultad 6 2 Vale Pues Daga de hielo Pierde por completo Los estribos Y se arroja sobre ti Tratando de morderte La quejada Tú No tienes otra cosa Que esquivarlo Está demasiado Enceguecido Enceguido Por la rabia No puede calcular bien Es Es una Máquina de guerra Eh Que Lo único que hace Es Echar espumarajos Y Y rugir Ah Pero Va a intentar atacarte otra vez Vale Va a gastar un punto de rabia Y ahora me parece que sí Un, dos, tres Cuatro, cinco Eh Esquívame otra vez Con menos uno ¿Cómo con menos uno? Sí Con menos uno Porque Digamos que Bueno Es que Has tenido que esquivar antes Esto Me lo estoy sacando de la manga Vale Pero como son Son dos ataques Seguidos Quítale menos uno Por Eh Lo que sería Un tiro Y quitamos Y salen dos éxitos Se quedan en uno No, no, no Perdón Menos un dado Ah Menos un dado A eso me refiero Vale Entonces A ver Que como lo hago aquí Automático Creo que puedes ponerlo En el modificador De lo de la tirada Hay una parte de mod Si escribes menos uno Debería valer Me lo tira Ah, vale Vale, vale Me he conseguido Cuatro Cuatro Eh, te he dicho cinco Así que Eh Este sí que te entra Eh Demasiados dados Tengo ganas de jugar A mundo de ti Dime las dos Porque Es bastante mal El sistema Eh Tres Cuatro Cinco Seis Absorbe seis No fracases Vale Creo que era Oye ¿Puedo recordar? Tres Vale Pues Eh Te arroja otro mordisco No consigues apartarte tiempo Y notas Sus dientes Clavándose En tu cuello Y desgarrando Parte de la carne Y parte del hombro Son tres puntos De daño Agravado Ah Puntatelo por ahí Porfis Ah Vale Y después de que haga esto Eh Su manada Parece dudar Pero Parece que lo habéis Los habéis convencido Hasta el punto En el que Ya no quieren pelearse Con vosotros Dos de ellos Se lanzan Para intentar Detener a Daga de hielo Se convierten En glavro Crac Notáis como crujen Sus Músculos Y huesos Al Al Hhincharse Y como se Como cruje Los tejidos De su De sus Chaquetas Y se lanzan Y se lanzan A intentar Sujetarlo Y agarrarlo Ah ¿Cómo va a salir esto? ¿No? Pues he sacado Un montón de éxitos Vale Entre los dos Agarran cada uno Por una De las patas Delanteras Del crinos Y tiran de él Hacia abajo Para intentar someterlo Daga de hielo Se Sacude Y se debate Como puede Pero A ellos dos Se suman Otros dos Más De su De su Manada Hasta que consiguen Reducirlo En el suelo Hundirle la rodilla En la espalda Y uno de ellos Se vuelve hacia vosotros Y os dice Marchaos de aquí Fuera Yo me estoy yendo ya Corriendo Corre Conviértete en lupus O algo que darás menos el cante Vamos Le Le tocó con una mano Todavía ensangrentada En el hombro A Einar Y le susurro El velo Me Me Paso a A lupus Y me voy con ellos Estamos sacando al perro A pasear ¿A dónde estoy yendo? Estábamos Ya estábamos yendo a buscar A A A las afuera No estábamos yendo al diner Porque en la casa no estaba No En la casa Estábamos yendo al diner Sí Habíamos ido a la casa Y no había nadie Y vamos a ir al diner Vale Vale Veis que con la pelea A gusto alrededor Algunos de las casas Se han encendido Las luces Veis que hay como Movimiento detrás de las ventanas Como Gente que está Mirando a través de De las cortinas No sabéis cuánto están viendo No sabéis cuánto Van a ver O van a recordar Vale Perfecto Pues Yo tiraría para el diner Como Estamos paseando al perro Exactamente así Sí Y Intentar parecer lo más normal posible O sea Irnos sin correr Pero rapidito Pongo el volquidito Pongo el volquidito Haciendo Sí El power Power walk Hacia Hacia el diner Y Cuando llegáis Kim Que va a primer A abrir la puerta Sonan las típicas Campanillas Clink Clink Y veis que bueno En el diner El ambiente está bastante cargado Hay bastante gente La freidora está Todo a meter La plancha está Todo a meter Hay chisporroteos Por todas partes Conversaciones Y lo que más destaca Es que veis A un hombre Pues de unos 50 Casi 60 años Que está perdiendo pelo Y En los últimos Meses Ha perdido demasiado Demasiado peso De golpe Se ve que Que lleva Ropa Que le cuelga De los hombros Que no No le termina De ceñirse Le viene al cuerpo Está Sentado cerca De la puerta Bebiendo Una Jarra de cerveza Medio vacía Y a su lado Hay otra jarra de cerveza A la que solo Se le ven La espuma Pegada Al cristal La gente se vuelve Y se para A miraros Y Ve pues eso Un montón de gente Vestida un poco Con remiendos De carnaval Liluye Supongo que tú Tratas de ocultarte Detrás de alguien Para que no se vea La apuñalada Que llevas En el vientre Y pegados a ellos Va un Perro lobo Sin rolobo Sin oreja Que ya estás casi Curado del todo Pero tienes Algo de sangre En el pelaje Igual Igual Al perro Lo dejo No sé si te curas Diego Diego Los metis Se curan agravados En su forma de raza ¿Verdad? Como si fueran heridas normales Míramelo porfa Si no Estás ahí Con todo Igual si están Muy 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 Malheridos Se habrían quedado fuera No están muy muy Malheridos Quiero decir Liluye Se puede poner detrás De alguien Y está un poco pálido Y está ahí Agarrándose Las tripas Pero está bien Y luego El perro Es lo que más Llama la atención Mejor un perro Que un tío en bolas También te voy a decir Sí A ver si Además el perro Tiene alguna que otro Girón de fracasas Canela pegado A la pata ¿Sabes? Claro Aquí pone Si no sufren Anual heridas Se regeneran Muy lentamente Recuperando un nivel De salud Cada ocho horas Los metis Son una excepción Hasta regola Supongo que porque Se curarán Sí Es una bendición De los metis Que se curan En su forma de raza Incluso agravados Vale Pues estáis en el diner La gente os está mirando Veis que el hombre Que está en la barra Os mira Les digo Que me busquen Algo de ropa Algo suspicaz Yo me voy a acercar Al señor de la barra Y le voy a preguntar ¿Es usted Cyrus El dueño de la antigua gasolina? Sí, soy yo Y no me interesa Tratar con turistas No, no No somos turistas Estamos haciendo Unos vídeos Estamos investigando Un poco El tema de De cómo Las grandes corporaciones Están Repariciones De los bosques No soy yo Quien tenéis que preguntar ¿A quién tenemos que preguntar? A mí que me cuentas No lo sé ¿No eres universitaria? Los universitarios suelen ir al bosque A hacer sus cosas A grabar sus vídeos O yo qué sé Creo que no estamos hablando De los mismos vídeos Pero qué vídeos son esos Que Se mira Con hastío Y dice No se han puesto de moda Los Los Influencias O como Coño se diga No lo sé Han cogido La moda De ir a los bosques De aquí Alrededor Y grabar cosas Dicen que están encantados Turistas ¿Entonces no eres de esas? No exactamente Quiero decir Sí 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 Huelvo grabar vídeos Pero mis vídeos Iban más en la dirección De cómo Las grandes corporaciones Están matando El tejido Comercial De las pequeñas ciudades Y Llevándose por delante A los emprendedores Y a la gente de toda la vida Como usted ¿No? Usted era el dueño De la antigua gasolinera De mí Bueno Al entrar en el pueblo Lo vimos Y preguntamos No recuerdo Quién estaba en la cafetería Un cliente Y nos dijo Su nombre Pues sí Por culpa de la gran Gasolinera esa Que está ahí Y que parece Hace una feria Todo el día Con las luces Tuve que cerrar Mi gasolinera Negocio familiar Mi padre Abrió esa gasolinera Al menos no tengo hijos Que Se lamenten De no poder Cederles El negocio familiar ¿Intentaron Comprársela? Oh Sí Sí Les dije Les dije que no No le dirían Por casualidad El nombre de la empresa Que Porque sabe que la Emplacación Tiene un nombre Pero luego Las empresas Micro Está ahí Está ahí Está en Directamente ellos Sí ¿Quién Si no? Imagino que Pusieron los precios Más baratos Y acabaron Con su negocio Más baratos Y chorradas Que si una app Que 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 te dice Los precios De la gasolina A tiempo real Que si Atención personalizada ¿Qué Que atención Más personalizada Puede haber Que la que puede dar Alguien Que ha vivido En este pueblo Toda su puta vida Conocía El nombre De todos los clientes Conocía La matrícula Los modelos Que necesitaba cada uno Hasta les daba El paquete de tabaco En cuanto entraban Por la puerta Y además seguro Que de su marca Pues claro ¿Quieres que te diga Lo que está Pasando en este pueblo Chica? Claro Me encanta Como bien dices Son las putas Corporaciones Lo que está pasando En la mina Otra locura Lo que está pasando En los bosques De alrededor Es que no me hagas hablar Y el alcalde Y el sheriff Están de puta madre Y les parece estupendo Porque mientras Bueno Les siga entrando dinero En los bolsillos A ellos Les parece todo genial Pero de aquí a 20 años Este pueblo No se va a parecer En nada Lo que era antes Dentro de 20 años Esto va a ser Otro resort Vengan aquí A ver a los paletos De las montañas Eso es lo que va a ser Este pueblo Por suerte Yo Estaré muerto Para entonces Seguro Es una pena Que se pierda Un lugar tan Especial Como este Ya no quedan muchos Pues no Les voy a mandar Un mensaje A mis compañeros Un mensaje mental Diciendo que Algo más Que os interese saber Ellos pueden responderme Pero solo a mí No entre ellos Sí Solo a ti Correcto Pregunta si tienen vendas ¿Hace cuánto fue esto? De la gasolinera ¿Cuándo? ¿Cuándo fue Que pusieron la gasolinera Y Y la mina también? Porque De tiempo Aquí Solían venir Los trabajadores Había alguno Que tenía alguna casa Se habían mudado Pero desde hace Un par de meses No se los ve por aquí El capataz era un buen tío Solía venir a mi gasolinera Y Hablábamos Pero Ha desaparecido Me dijo que Que no sé Que estaba harto Que se divorciaba De su mujer Y que Que la vida había cambiado Y de la noche a la mañana Desapareció ¿Qué te parece? Absorbido por el trabajo Y esos pobres diablos Que están ahí Lo mismo De vez en cuando bajan Y tratan de reclutar gente Supongo que porque No les aguantan La gente pues Entre los accidentes laborales Y que acabarán destrozados Después de Turnos de Doce horas Es Tremendo Y bueno A mi no me gustan nada Los Tipos que envían A A buscar Paletos Para trabajar en esa mina Me dan mala espina Pues claro Que me dan mala espina No es lo que deberían ser La gente que tenía Antes esa mina Pero claro Las empresas se venden La compran Grandes Conglomerados Y al final Todos estamos En manos De las putas Corporaciones Y claro ¿Qué vas a hacer? No puedes No puedes luchar contra ellas Tendrás que unirte Yo por lo menos Tenía dinero suficiente Para mantenerme Y decidí que el orgullo Era más importante No iba a permitir Que se hicieran Con la gasolinera De mi padre Pero bueno Este pueblo Mejor cerrarla ¿No? Hombre Por supuesto Pero este pueblo Está lleno de Pobre gente Que Al final ¿Qué van a hacer? Pues trabajar para eso Si dedicarse a talar A talar los árboles Y a construir Los resort turísticos Que de aquí a Diez años Van a destrozar este pueblo ¿Qué vas a hacer? No tienes Escapatoria La culpa de todo Mira No lo digo en alto Porque luego me llaman socialista Podría Cuando prepare el vídeo Podría citarle Podría usar su nombre O prefiere que quede En el anonimato Mira yo ya Toda esta gente Que está aquí Ya me ha oído decir esto 15.000 veces Ponme en el vídeo Si quieres Hija Que mal Me va a venir Eso Que me va a pasar A ver si conseguimos Concienciar un poco A la gente Aunque sea Bastante El mundo El mundo va de De mal a peor Las cosas No hacen más que Que joderse Hay guerras La pobreza aumenta ¿Y quién Le silencien? Yo lucho con mis vídeos Y mis amigos Intentamos convencer A la gente De que hay otra Forma de vivir Pero creo que Nos servirá mucho Todo lo que nos ha contado Muchísimas gracias No Cuando el médico Me diga Que Tengo el hígado Cascado Que tenga los pulmones Más negros Que el alquitrán Cuando ya Esté pa' palmarla Pues ahí ya Haré otra cosa Ya no levantaré la voz Y se van a cagar Hombre que sí Hombre que sí Eso lo pones también En el vídeo Que gente honrada Como yo Estamos pensando En hacer barbaridades Sabré yo Cómo explota Una gasolinera Hombre que sí ¿Cómo explota Una gasolinera? No No me hagas caso Ya tienes lo que te querías ¿No? Sí Sí Muchísimas Muchísimas gracias Pues muy bien Y vas Y grabas Todo lo que están haciendo En los bosques Sí Sí Bueno La mina no te acerques Porque no dejan Que se acerque la gente Pero ¿Qué zona del bosque? Más o menos Pues Bueno A ver El bosque más cercano Al pueblo No lo han tocado todavía Pero 30 kilómetros 40 kilómetros Ya están talándolo todo Y están Están montando ahí Que si sus piscinas ¿Piscinas aquí? ¿Pero qué piscinas vas a poner aquí? Si vas a estar ahí congelado La mitad del año Yo es que flipo 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 Que si Que si Que si Montañas rusas Que si Yo Mira No lo sé La gente aquí Claro Se está quejando Si es que además Que ya sabemos todos Cómo acaba esto Que hacen un resort Y te dicen que es una experiencia Nativa Real Y vienen aquí Todos los imbéciles De Toronto A fumar pipas de la paz Y a vestirse Como los nativos Aquí hay mucha gente cabreada ¿Eh? Aquí eso no lo digas Viene un nativo Y te pega un Un hachazo en la cabeza Que Que bueno Atenta ¿Eh? Que no soy yo el único No soy el único Y tienen toda la razón De estar enfadados Muchas gracias Muchas gracias por todo Cyrus De verdad Eso Eso lo pones En el En el Youtube ese A ver Que se enteren todos Lo haré Claro que sí Ya le enviaré El enlace Al vídeo Imagino que corre electrónico O no Verdad No Eso no Busquen unos meses Drones Yo correo normal Ni drones ni nada A mí que me venga Al cartero A mi casa Y que me Que me llame Por mi nombre Me despido de él Ya un poco En plan Ok Señor Ok boomer Se dice ok boomer Mírala Mírala como sabe Te he enseñado bien Y me salgo para afuera Haciendo un gesto En plan Vamos para afuera Imagino que lo habéis oído todo Yo no Yo estoy esperando Para que me saquéis De roma Cyrus no habla Todo abajo De hecho A su alrededor Había un montón De gente Que estaba dudando Entre Este señor Cuánto ha bebido Hoy Y había gente En plan de Uy este señor Ha dicho que Sabe cómo es Putar una gasolinera La gasolina está En medio del pueblo También ha dicho Que le falta un poco Para eso Todavía Por suerte Hasta que no se ha cascado Del todo Y pueda Inmolarse al abonzo No No tiene pie Mientras salimos Fuera Voy a Hay cobertura Aquí verdad Hay internet Y esas cosas Un poquito A ver No hay 5G Porque todavía no lo han puesto El coronavirus Es necesario para eso Aquí te llegan 2G Voy a buscar en YouTube Vídeos de Bosques de Clothers Pass O algo así Vale Tirada de Astucia E investigación Ok Mientras Si queréis ir hablando Yo estoy buscando eso Dificulta 6 Vale Igual Algo para Las heridas De Leluje Habría que Buscar Las vendas O algo Leluje A ver Pro tip Puedes convertirte En glabro Y en glabro Te 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 Regeneras O sea Puedes pasar a glabro Escondernos un poco Eso es Subes un poco Las solapas Para que no se te vea El pelo Que te ha crecido Y Te curas Y luego ya Uy Te pones entre estos dos coches Como si fueras a mear Esperas los 30 segundos Que tardas en curarte Y ya Buscamos un callejón Un poco oscuro Donde no se vea la calle Esos son los Los viejos truquitos Es como Gastar rabia Para Para cosas Para que no se te suba Demasiado a la cabeza Pues es como No mira pues Voy mucho más rápido Por la rabia O Como súper rápido O cocino súper rápido Toco la flauta Súper rápido Gasto rabia En tocar la flauta Y bueno Así nació Paganini Me transformo en glabro Vale Te escondes por ahí Entre los coches En algún momento Mientras estás en el diner Véis pasar El coche del sheriff Hacer así Una ronda Y pasa Y se va Ok Yo mientras estaba Fuera Esperando Voy a buscar A ver si hay alguna Basura o algo Para comer Para comer Un poco Sí Te encuentras Que detrás Del liner Hay unos Contenedores Y alguien Ha dejado Una Una pesada Bolsa Negra De basura En un lado Entonces vas Con los dientes Muerdes así Un poco Y te pones a comer Y de hecho Ves Ves que en los alrededores Se asoma un mapache Ves Sus ojos Brillando en verde En la oscuridad Y hay como un duelo De miradas Y el mapache dice Gotta get going Un hombre lobo Y un mapache Peleándose Por un churro El típico morro De Sí, sí, sí El mapache hace como Me voy Vale Y como un poquito Mientras sale Esperando a que me saquen Hago de ropa Te comes ahí Unos restos De pollo Mezcladas con ketchup Con Con Un trozo De De hielo Ahí De Una hamburguesilla Algún trozo Lechuga podrida Que han tirado De la De la nevera Pero eso Todo va para dentro Tienes Tienes un sistema digestivo Muy bueno Como Como lupus Y como garú Vale ¿Qué es lo que vais a hacer? Como el colector Del futuro En el diner Sí En el diner Hay Perchero Para los abrigos Sí En la entrada Perchero y paragüero Entrada Vale Vas a robar Os juro Que jamás pensé Que mi experiencia De jugar a hombre lobo Fue a robar chaquetas Y comer comida De la basura Se puede decir Que estás jugando bien A hombre lobo Si no haces Al menos una De esas dos cosas Vale Sam Pues hazme una tirada De destreza Y sigilo Para que nadie Te vaya a robar La chaqueta Dificultad Dificultad 6 Porque la gente Está Hay mucho ruido Aquí La gente Está hablando A ver qué sabe Nos encarcelan ¿Qué has dicho? Dificultad Dificultad 6 Ay Dios He sacado los éxitos En lo de buscar videos De YouTube ¿Qué has hecho Claudia? Pero Esos momentos Vale Im ¿Dónde estás mirando Los videos de YouTube? Por cierto En mi móvil ¿Pero dónde? Dentro del liner Fuera 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 Vale Estás en la puerta Sí Vale Pues estás Has estado buscando Has estado buscando Por el nombre Del pueblo Y la verdad es que Bueno Has encontrado Varios videos De Pues alguien Ahí con una GoPro Enseñando el pueblo Y tal Pues Un poco Como documentales De la zona Y tal Pero Entras En 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 una serie A través de De Búsquedas relacionadas Y tal Son un poco Videos creepypastas De Crothers Pass Vale Y Y ves que Están Están fechados Hace un año O algo así El más El último Igual es de hace ocho meses Y son Son vídeos De Prueba de hermandad Una noche En los bosques De Crothers Pass Los bosques encantados De Crothers Pass Y luego Bueno Alguno De La misteriosa desaparición De Un grupo De montañeros En Crothers Pass La leyenda Del fantasma De no sé qué La leyenda Del hombre lobo De no sé dónde De ese De ese palo Sam Mientras que Kim está cerca De la puerta Tú Dices Vale Tengo que hacerlo Sigilosamente Y la mejor manera De hacerlo sigilosamente Es Hacerlo con naturalidad Así que coges Coges un abrigo Y te lo vas a llevar Pero justo lo has cogido Cuando el dueño del abrigo Iba a cogerlo también Y ha visto Cómo has cogido el abrigo Y te lo has intentado llevar Y te has dicho ¡Eh! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, chica? Eso es mío Ah, perdón Veo que debemos tener Abrigo parecido Te lo tira Te dice ¿Qué pasa? ¿Me vas a robar? Tú no eres de por aquí, ¿verdad? No, no No Es que se parece al mío Aunque creo que no me he traído Mi abrigo De todas maneras No has traído tu abrigo Pero Además Te mire ¿Esto qué es? ¿Sangre? ¡Oye! El serif andaba por ahí Eh, no No, no Nos habían dicho algo De que había habido una pelea Por ahí Tú no serás la de la pelea Bueno, pareces una chavala Así, escuchiminizada Pero no sé Me das Me das muy mala espina No sé qué pasa Eh Oye Llámame al serif Porfa ¿Qué vas a hacer? Voy a tirar del abrigo Voy a salir Corriendo Y salir corriendo Vale, pues Le tiras el abrigo a la cara El hombre es como ¿Qué está pasando? Y sales corriendo Vale Y mientras Kim está Con los cascos Viendo los vídeos estos Einar está comiendo de la basura Liluye está transformado en clavro Entre los coches E Isaac Está, pues no sé Está ahí Como sepando entre dientes ¿Veis a Sam Salir corriendo? ¡Mierda! Y sale el tipo ¡Eh! ¡Eh! ¡Me cago en la leche! Pero Y os mira vosotros Tú vais con ella Vosotros, ¿no? No la conocemos de nada No No sé quién es Hazme una tirada De manipulación y subterfugio Kim Vale Eh Dificultad 7 Ok Mientras tanto fuera Manipulación y subterfugio Dificultad 6 Me has dicho, ¿verdad? Ay, Dios ¡Ay! Un éxito No, en verdad es un fallo Porque era la dificultad 7 Sí Dificultad 7 Ah, 7 Ok Pues nada Vale El tío os mira mal Normal Y notas De pronto Te das cuenta De que De que el tipo Eh Se acaba de dar cuenta De lo que eres A un nivel inconsciente Vale Y Deberíais marcharos de aquí No sois bienvenidos Ya no sigamos No, no Ya está No Y que no robe más Cojo esa de ahí Vamos a tener un problema ¿Qué está pasando? Llamo a los demás Lilu y Einar Venid de una vez Es igual Lo que estáis haciendo Venid ya Y corro detrás de Sam Y nos intentamos Meter en algún sitio Donde No sé En algún callejón O algún sitio oscuro Hay un montón de callejones No No os preocupéis Vale Igual dejar sola La loba dentro del bar No fue la mejor idea Lo siento Quería Darle ropa A Einar Y sabía que era Que no me estaba viendo Que era buena idea Ah Todo esto ha sido Por buscarme ropa Eres la única Que me busca un poco de ropa Gracias Le quito un trozo De mundo de plátano A Einar Si te pones eso Ahí debajo Creo que Eres Eres menos incómodo Para los humanos Quizá Un señor De saludo Con un A piel de plátano Entre las piernas Sería Quédate como estás Einar De momento El lobo El lobo Sí Además ¿Para qué quiere ropa Si la vas a romper Dentro de 15 minutos Otra vez? Tienes un problema Con lo de la ropaína ¿Qué queréis que haga? Yo no creo que lo has visto En esa situación Igual vosotros tenéis La sangre más templada Yo no puedo resistirme No, ya Ya Mira, espera un momentito Me voy a quitar el pantalón Espera, eh Me voy quitando el pantalón Mientras tú si quieres atacas O me haces algo Espera La camiseta Voy a quitarme la camiseta ¿No? ¿Tiene algo de sentido? Pues no Diego, estás un poco borroso Igual te tienes que enfocar la cámara Estoy enfocando Es que se me Con la luz La rabia Sí, sí, sí El caso El caso Que lo de Lo de Pelearse Primero quitándose La parte de arriba Del cuerpo Eso lo he visto En En Vídeos que me han enseñado En la tribu Y tal No sé por qué lo hacen Pero bueno Ajá ¿Te sabes algún título De alguna de esas películas Que te han enseñado O Son películas de romanos Es algo Algo que me da Pressing Cuts O algo así Algo extraño Ajá Ajá O sea ¿Perdones las furias negras Viendo Pressing Cuts? Sí Pero es que me dicen Me dicen que no Que vea eso Porque tiene un montón De masculinidad tóxica O algo así No sé qué es exactamente Es un concepto Que no entiendo muy bien Dice que es súper mala Ajá ¿Por qué? Súper mal Ok Súper mal No cuido Me gusta ¿Por qué no vamos A la gasolinera De Cyrus Intentamos Sentarnos allí Y hacer un plan O podemos ir directamente Al bosque Donde parece que está Desapareciendo gente Si queréis El plan El plan ¿Has hablado con tus compañeros Lo que has visto En los ojos de Daga de hielo? Ahora Ahora quería hacerlo Vale Vale pues Tenéis vosotros el control O sea Me decís Pues vamos a no sé dónde Y vais El plan Tenemos cosas de que hablar Sí Los planes hasta ahora Nos han salido muy bien Buena idea Vale Entonces entiendo Ni uno Entiendo que vais a Vais a la gasolinera A la antigua gasolinera Que ahora mismo Bueno Han quitado los surtidores Y han quitado Pues toda la parafernalia Propiada de una gasolinera Y queda prácticamente Solo el edificio en sí La tienda en sí Que está Tiene echado una Una persiana de metal Pero Podéis forzarla O podéis abrirla De alguna manera Yo puedo abrir La cerradura Tenéis O sea Entre que tenéis dones Y tenéis Tenéis follerías Y tenéis tal Doy por hecho Que podéis tirar De allá Entrar Y bueno Veis que El interior Es El espacio De una gasolinera Sin las neveras Sin la caja registradora Tiene El Mostrador De dependiente Y En las estanterías Están Prácticamente vacías Hay algún que otro Paquete De algo Que no sabéis Si está Caducado En plan Alguna Chocolatina De sneakers Por ahí Perdida Que supongo Que le dais Buena cuenta En algún momento No caduca Y veis que Bueno Hay como un Pequeño almacenillo Que está Vacío Tiene pues Una silla Un escritorio Pero Si aquí Ha habido algo De importancia Ya no hay Y hay un baño Lo único Que No No tiene No tiene Luz La O sea Dais Dais al Al A los interruptores Y Está Apagado O sea No No tiene Lo que Sí que El agua Sí funciona Pero la luz No Hay alguna Taquilla O algo Buscar algún Buzo O algo De ropa Así Hay En la oficina Hay Hay un Un uniforme De 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 trabajador De una sorinera Con Con el Logo Que es como En plan Cyrus Bueno En realidad Cyrus No me acuerdo El mismo Como es Apellida Pero Apellidos Y Es un poco Llamativa Tiene Como unas Franjas De color Naranja Para que se le vea De noche Y eso Pero Pero bueno Es como Un Un chandal Si me vale Mejor eso que nada Lo único Que las Botas Están rotas Y no ves ninguna Bota Así que vas Descanso Nuevamente Cyrus Black No En fin Supongo que Montáis Campamento Humano Entre las Entre las Estanterías O en la oficina Y ¿Y qué hacéis? ¿Qué habláis? Os dejo Lo que dije Durante la lucha No era broma Daga de hielo Está contaminado Vaya Pero Al final Incluso sus compañeros Se dieron Cuenta De que algo Raro pasaba No sé Si se dieron Cuenta O Les convencimos De ello Pero Puede ser Una oportunidad Ahora mismo Es un problema Pero Si logramos Ayudar A daga de hielo A eliminar Todo rastro De la corrupción Y que él Sea capaz De hacer creer A sus compañeros Que lo ha logrado Por sí mismo Tendremos Un gran aliado En daga de hielo No es idiota Pero está un pelín Violento Ahora mismo Todos lo estamos En algún momento Y terminamos Calmándonos ¿Verdad? Daga de hielo Es alguien Más complicado Es más propenso A la violencia Por su orgullo Y por su Estúpida idea De que su honor Es más importante Que la letanía Quiero dejar Algo muy claro El honor De ninguno De nosotros Está por encima De la letanía Tened cuidado En este caso Philodox No sería honor Sería gloria Gloria El honor Es seguir las reglas Cumplir la letanía Gloria Es derrotar Enemigos Eso Gloria Después de clavarte La taga He pensado En arrancar El cuello Ya le tenía ganas De antes Y me ha costado Muchísimo Mantener No sabes Cuanto Lo agradezco He entendido La situación Le voy a decir A ver si ahora Hablo con mi abuelo Me va a decir Lo mismo O sea que Paso de hablar Con mi abuelo Yo le voy a decir A Kim en español Nos ha tocado El único Fenris Cuerdo Me mojo Me mojo el dedo Me chupo el dedo Y le quito una mancha A Einar Estás hecho una mierda Deja de comer De una basura Te lo agradezco No me mancha la cara Es como si hubieras Metido la cabeza En un cubo En un cubo de basura Exactamente Los resultados Que uno esperaría Mira como tienes El pelo Y le quito Cositas del pelo Estás Hecho un deseo ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Se quita No me quedo Me quedo más a gusto Que un arbusto Esperando Vale Podéis dejar de flirtear O lo que sea Que estéis haciendo Y decidimos ¿Qué vamos a hacer? Podemos encontrar Dos cosas a la vez Creo Que espera que estamos Yo apuesto por lo de hablar De lo que vamos a hacer Como dice Kim Sí No tengo ni idea Creo que va a ser complicado Encontrar ahora mismo A Daga de hielo Convencerle De que Venga con nosotros Y montar Todo Una Gran campaña En la que parezca Que él ha sido el héroe Creo que sus compañeros Se ocuparán de él Y que nosotros Deberíamos hacer lo propio Deberíamos seguir Con Con nuestro plan De Descubrir Que está pasando aquí Aunque sea Para darles la información Y que ellos terminen El trabajo Si es lo que necesitan Es que Los compañeros De Daga de hielo Le siguen con fervor Y de hecho Os ha costado Mucho Convencerles Es muy probable Que una vez Termine el frenesí Que vuelvan otra vez A seguir O siquiera Es que Quizá Ni haga falta Que él les diga Eso es mentira Darán por hecho Que les habéis Les habéis Intentado manipular Y Que Mienten Mentís Y que Daga de hielo Os daga de hielo Esa Corrupción Que notaste en él Era como El niño Que estaba Poseído Por una perdición O Más bien Algo más débil Como lo que tenía su madre Era más Algo que afectaba A sí mismo No era la corrupción Tomando el control Era la corrupción Aprovechándose de él Una gota Una simple Voluta en sus ojos Una mirada Nada No estaba Totalmente corrompido Pero se estaba Aprovechando de él Todo lo que él tenía Era de daga de hielo Pero ahí estaba Estáis Unos pasitos de minutos Y ¿Os dais cuenta De que Bajo El Entiendo que estáis En la oficina Sí Bajo el El escritorio Veis Los ojitos brillantes De una rata Que se está observando ¿Siguen quedando Chocolatinas o algo por ahí? Supongo que sí Que si no se las ha comido Todas Si queda algo Lo abro y le Estaba muy lleno De un cacho cerca Sí, a ver Es que te has dado un festín El mapache ese No sé qué va a comer Vale, pues Le tiras Le tiras unas miguitas Un trozo de chocolatina Y al principio La rata Echa por atrás Pero se acerca Y Se apoya así En las patas traseras De Empieza a comer con las Minimanos Y poco después Se aleja Desaparece en la oscuridad Sam Tú eres la experta ¿Qué opinas? Yo creo que Tienes una buena señal Que rata está Cerca Hablaba de De alguna manera Hablaba de Daga de hielo Ah A ver Es que Si van a seguirle Con ese fervor Y Ahora tendríamos Que convencerle A él Aunque esté Corrompido Lo que estaba pensando Es Quizás Tendríamos Que Queremos todavía El apoyo De los Wendigo Intentar Seguir con el plan De Limpiar Nuestro He estado pensando Todo este tiempo Cómo Saben Que Han sido Los de nuestro clan Que les Han matado A esos cachorros Porque no Les han preguntado A los cachorros Directamente A lo mejor A lo mejor Si lo han hecho Y los cachorros Creen que han sido Los del clan Del Prado A bien Se ha podido Pasar por Garush De nuestro clan Para hacer esto Ya Pero Mira Quien Quien se ha preguntado A los propios Wendigo Si fuese De otro Clan De otra tribu A lo mejor Tendríamos Una forma Más Imparcial De hablar con ellos Y de sacarle Más información Porque los Wendigo Les habrán dicho Quienes han sido Son estos Me lo creo Y ya está Es lo único Que se me ocurre Intentar seguir Ese plan De Primero demostrar Que nosotros Somos inocentes Si queremos Todavía hablar Con los Wendigo Y evitar la guerra Igual Es parte importante Existiría esa posibilidad De intentar hablar Con algún espíritu Que no No sepamos exactamente Quienes son Ni donde han muerto Rocío Yo podría Contactar con esos espíritus Aunque estemos A tomar por saco De ellos Realmente Igual que vimos A los que murieron aquí En el sitio Donde murieron Habría que ir A los sitios Los fantasmas Que os encontrasteis Es un caso Especial Porque Son fantasmas Que murieron Y que no No fueron Ni enviados Ni tuvieron Una muerte digna De los Garú ¿Vale? A veces Si que se pierde Algún Algún fantasma Podrías intentar Invocarlos Con el ritual De invocación Que te lo pasé Y te dije Dónde estaba Y tal Que no se si le has Echado un vistazo Quizá Esos fantasmas Ya no existan Porque se hayan Reencarnado Pero Quizá si puedas Buscar ayuda De otro De otros espíritus Preguntarle a Rata Otra vez Preguntarle a algún Otro espíritu Porque Asumo Que Lo de los fantasmas Es posible Que no existan Porque Ellos han muerto De forma digna Según Garú No es Sí O quizá No se han dado Las condiciones Para que Queden O sea Quiero decir No es una ciencia Exacta Lo de los fantasmas Vale Ok Pues Digo eso Hay Existe esa posibilidad Es Es complicado Estar con ellos Podría hacer Un Rito Para Invocarles Si es que Siguen por ahí Los fantasmas O puedo hablar Con espíritus Que me puedan Dar las respuestas ¿No tenías Esto también Para hablar Con algún Ancestro? Sí Podría Intentarlo Pero Yo no quiero Hablar Todavía Con el Mío Sam Es la mejor Opción Einar Ancestros Creo que Puedes hablar Con varios Ancestros Diferentes No tienes Que hablar Siempre Con El Señor El Abuelo El Abuelo Ese Lo que salga Pero no me apetece Hablar Ahora ¿Qué hablas Quien dice Que no van a Hacer exactamente Lo mismo Todos Hablo con la abuela Y me dice Ponte una rebequita Si no tengo ropa Y llevarse ahora Un mono reflectante Muy guapo Espera Que me dice Tu abuelo Que se pone Te he ferido Un huevo ¿Te has quedado Con hambre En la basura? Bueno Pues Intentemoslo Intentemos saber Que es lo que nos dicen Los espíritus ¿Os parece bien? Es lo Lo que mejor se me ocurre Si habéis gastado Gnosis Deberíais intentar Meditar Para recuperarla ¿Puedo meditar Un par de horas? Sí Bien La Gnosis No me acuerdo De cómo se recupera Pero seguro Que tú lo has mirado Sí Sí Yo lo he mirado Es una tirada Lo tengo aquí Y aquí De Astucia Más enigmas Dificultad Como la Celosía ¿No? Sí Creo que era algo así Pero Dificultad 8 Dificultad 8 Es siempre Dificultad 8 Siempre Dificultad 8 Y por cada éxito Recupero un punto De Gnosis Hasta como máximo El número de horas Que estoy meditando Ok ¿Puedes superar Tu puntuación Permanente? No lo sé Eso no lo vi La verdad es que No tengo ni idea Solo sé Que solo Puedes Que puedes intentarlo Una vez por día No puedes intentarlo Más de una vez al día Por día Es una dificultad Dificultad Por cada día adicional Que el personaje Lo intente La misma semana Vale Te voy a dejar Que supere Tu puntuación Permanente Vale Porque Te has sumergido En el mundo rural Has vivido Como mucho En O sea La experiencia Rural A tope Y bueno Aparte de eso Porque la Gnosis Es un bien Súper escaso Que se gasta Muy rápido Así que te voy a dejar Que lo superes Para que puedas Hacer cosas Y no muráis Básicamente Pues entonces Igual en vez de dos horas Me tiro más tiempo Porque solo puedo Recuperar uno Todos los que Vale Te voy a poner un límite ¿Vale? O sea Límite 3 Vale Bueno ¿Cuánto tienes de Gnosis? ¿Uno? No Yo tengo de Gnosis 3 De máxima Ahora mismo estoy a 1 Pero tengo 3 De máxima Pues Límite 5 ¿Vale? O sea Puedes llegar hasta 5 El resto Si queréis también meditar Lo mismo os digo Sam ¿Qué vas a hacer? Bueno Primero meditar Porque también Me he quedado yo Sin No sé Y Creo Va a ser mejor Intentar hablar con Rata Quizás Así que voy a Voy a Voy a Voy a Voy a Hablar con Rata Qué mierda Yo no Recupero El rito de invocación Sí Y digamos que estás Estás llamando a uno de los Enviados de Rata Voy a mirarlo yo A ver cómo es El rito de invocación 4 éxitos Y tengo 1 ¿Cuántos ¿Cuántos Me apunto de Gnosis? 3 Máximo ¿Lo tienes ya Clau? No ¿Alguien más Quiere hacer algún Rito O Aquí está Rito de invocación Vale Para llamar al avatar De un tótem Es Dificultad 7 Y Tienes que hacer una tirada De Gnosis Contra el nivel De la celosía local O sea Tirada de Gnosis Dificultad 6 A no ser que vayas A la Umbra Vale Entonces Tienes que Cruzar La Umbra Esto está un poco Explicado Como en el culo Pero Vale Por cada hora Que inviertas Invocando al espíritu La dificultad Se reduce en 1 La dificultad Va a ser 7 Vale Ninguna dificultad Puede descender Por debajo de 3 El jugador Debe hacer una tirada De Gnosis Y conseguir tantos éxitos Como le sea posible Con los siguientes resultados Y Dependiendo de Los estos El espíritu Llega de un Rápido O menos rápido Vale Hacen una tirada De Gnosis Dificultada 7 4 ¿Vale? Pues Te concentras Y Dejas que tu espíritu Cruce la celosía Digamos que estás Como Llevando a cabo Un viaje astral Y te concentras En En llamar a rata Y Al cabo de Unos minutos Notas Una presencia Bastante Poderosa A tu alrededor Cuando abres los ojos Ves Te ves A ti misma En la umbra Y ves ante ti El espíritu de rata Que Se sienta De forma bípeda Se Se limpia Las manitas Y dice De nuevo te veo Sam ¿Qué necesitas de mí? La rata Gracias Por lo de antes Por cierto Nada Tenía unas preguntas Para ti Sobre lo que pasó Con los Los cachorros Wendigo En En el parque No son cachorros Esos eran Cliaz Tú eres la Cachorro Ellos son Cliaz Son hombres lobo Hechos y derechos Vosotros seréis Si conseguís Pasar el rito De iniciación Bueno Eso espero Si conseguimos pasar Por esto Pues entonces ¿Qué es lo que Tú estuviste ahí? ¿Viste qué es lo que pasó? Tengo que confesar Que siempre tengo Un ojo puesto En vosotros Sois muy prometedores Creo que Podéis hacer Grandes cosas por mí Y yo puedo Prestaros parte De mi fuerza Pero Vais a tener que Cambiar un poco La manera de actuar Ya te dije ¿Recuerdas? Tenéis que ser astutos Aprovechar Las ventajas Que os ofrece El terreno Hacer guerra De guerrillas ¿Me entiendes? ¿Y con qué me encuentro? Con que vais Directamente De cabeza Hacia una mina Llena de enemigos Sin reconocer Primero el terreno Y después Dejáis que Un enemigo Os rodee Y os sorprenda Sí Sí No Han sido Estas de aquí Poco astutas Por nuestra parte Sí Nos Estamos aprendiendo ¿Y qué vas a hacer? Pero prometo Que vamos a aprender Que vamos a ir a mejor Y vamos a Vamos a servirte bien ¿En qué puedo ayudarte Hija mía? Me gustaría Nos gustaría Tener el favor De Los Wendigo Para poder Enfrentarnos Contra lo que hay En la mina Pero para poder Hablar con ellos Tendríamos que Primero Limpiar nuestro nombre Y Nosotros sabemos Que Nuestro clan No ha sido El que Hizo eso En el parque Que No No fue el que Mataron a sus A sus Garú Pero No sabemos Quien ha sido Y Me preguntaba Si tú sabrías Algo Hmm ¿Estás segura? Hmm Si Dime ¿Quién ha sido? Ah No Yo no sé Quien ha sido Vamos Vamos Piensa un poco Garú Os habéis Enfrentado Ya a ellos ¿Los danzantes? Ah Ahí está ¿Y por qué? Piensa en ello Amiga Porque Que Quieren hacerse Con el En el territorio De Los Digo Quieren hacerles Hacernos daño Quieren Meternos en una guerra Cachorros Los cachorros Se parecen Hacen Las mismas cosas Son curiosos Igual que vosotros Habéis encontrado La mina por error Lo hicieron Los lobeznos Pero Decidieron Aprovechar Y matar Dos pájaros De un tiro ¿Me entiendes? Hmm Creo que sí Pero entiendo Pero tengo que Advertirte Una cosa La cosa Está un poco cruda El cielo Se ha despejado Y Me temo Que hay Peores enemigos Que los que ya habéis visto Y se acercan Tengo que advertirte Amiga mía Que Es mejor Que no os enfrentéis A ella Es demasiado poderosa Pero podéis Aprovechar Su ausencia Ella O Quizá Oh sí Una presencia Como ninguna otra Sus garras Marcan la celosía Y a donde la corta Si tenéis suerte No os encontraréis A ella Pero escúchame Escúchame Tienes que pensar Como Una limaña No pensar Como una máquina De guerra Como una limaña Esconderte Buscar Los puntos débiles Morder los talones ¿Me entiendes? No es mi estilo Normalmente Lo Intentaré ¿Quieres que rata te ayude? Tendrás que adoptar Las maneras de rata Piensa una cosa Tenéis Varios enemigos Pero uno de esos enemigos Tiene la llave Para aplanaros bastante El terreno ¿Me entiendes? Sí Creo Busca Aliados Amiga Garu Busca aliados Y si puedes convertir A tus enemigos en aliados Mucho mejor Eso es lo que Y asegúrate Asegúrate De que no os vuelven a pillar En la mina Sed mucho más sigilosos Tened cuidado ahora Que se ha despejado el cielo Y las cosas vuelven a volar Y si la veis a ella Corred Un buen guerrillero Sabe cuándo huir Para luego volver a atacar ¿Me entiendes? Entiendo Vale Es un poco tarde ¿No te parece? Venga Yo creo que podéis hacerlo Si lo hacéis bien Os prestaré mi fuerza Hasta luego amiga Y Desaparece Y Vuelves a tu cuerpo Ok Si están por ahí Estos Están Por ahí Descansando Meditando Les comunico Todo lo que Me ha dicho Rata La verdad es que No nos irían mal Aliados No No Pero que A la verdad es que no Daga de hielo Parece 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 el único Enemigo Que puede volverse Nuestro aliado No estoy tan seguro De que Daga Esté de Cerca de volverse Un aliado Pero tú Lo conoces mejor No estoy seguro De que Daga Pueda convertirse En nuestro aliado Pero creo que Puede merecer La pena Un intento Bueno Al que apuñaló La última vez Es a ti Si consiguiésemos Estar cerca Suyo Intentar Buscar La perdición Que le está Controlando Eso es Podríamos Tener una posibilidad Aunque sea remota De que nos De las gracias De alguna manera Tampoco Como decías tú Antes Si la perdición Se está Ayudando De su rabia Aunque la Perdición Desaparezca No nos asegura Ahora mismo No estoy seguro Que tenga una perdición Puede ser Simplemente El Huirme aprovechándose Eso 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 lo sabría Sam Pero tenemos Que pensar En Encontrarle Como dice Rata Guerra de guerrillas Encontrarle En un sitio Donde estemos A solas Con él Sin sus Guardaespaldas Eso No va a ser fácil Va a ser Lo más difícil Estoy de acuerdo Sam ¿Tú crees Que es Una perdición? Que es algo De lo que podamos Liberarle? Por lo que me ha dicho El iluye que vio En el que ¿Qué idea Me puedo hacer? ¿Qué es? Podría ser una perdición Pero Quizás sea Algún tipo De perdición Especial Algún tipo Poco común Porque Si Él Viaja a la umbra Y sus compañeros Viajan a la umbra Y él se relaciona Con los Garú Si Tienen Capacidad Para pasar Al otro lado Deberían Poder Verla O eso O que lo tiene Completamente poseído Ya Yo Os comento Que se os puede Ocurrir O que Os pueden haber Enseñado Podéis Intentar Hacer O bien Intentar Separar A la manada Para que Os sea Más fácil O Engañarles Podéis intentar Engañarles Para tener A daga de hielo Donde queráis O podéis utilizar La umbra También ¿Qué os parece Más Fácil? Vamos a hacer Muy fácil No me parece Nada Menos difícil Seríais capaz Seríais capaz De engañarles Ya lo hemos hecho Una vez No les estábamos Engañando Les estábamos Diciendo la verdad No Alvien Tú conoces A daga de hielo Y sabes Que Para él Lo más importante Es la gloria Y es un Aroun Ataca primero Piensa después Podríamos ponerle Un cebo Diego Se siente atacado No, no Me siento reflejado Reflejado Expuesto Un cebo ¿Qué? ¿Qué sugieres? Podríamos Conseguir Que viniera A un Combate Contra Einar Quizá Y No sé Cuánto De deshonor Hay en Engañarle Si estamos intentando Liberarle De esa influencia Malvada Pero Retarle a un combate Singular Y atacar A los cinco A la vez No Atacarle a los cinco A la vez No Intentar Deshacer Lo que le está Poseyendo O lo que le está Influyendo Esperamos Cuatro en la umbra Mientras Einar Se enfrenta a él Y Vemos si podemos Destruir lo que sea En la umbra O como Es esto En En tiempos de paz Está permitido Retar al líder Eso no es más Para gente De la misma manada Que para gente de fuera No No somos No somos De su manada Ir dando ideas Lo que me escama Es lo que habéis dicho De que si Sus compañeros Están Con él Y no han notado Nada raro Es porque Lo que le está Influyendo Es demasiado pequeño O ya demasiado grande Porque si es demasiado grande Tenemos una oportunidad De que sea Relativamente fácil Sacarlo a la luz Pero si es demasiado pequeño Si simplemente Es algo que está Aprovechándose De su Propio carácter ¿Cómo de factible Es seguir el rastro De alguien Que está En el mundo material Desde la umbra? ¿Es una opción? Chungo Chungo O sea Es difícil Pero sería Posible Teóricamente Por lo menos Por saber si proponerlo O no Voy a decir que sí Pero os va a costar Bastante más O sea Quiero decir Si queréis rastrearles En forma lupus Deberíais poder hacerlo Si os acercáis A la zona En la que En la que os habéis peleado Desde la umbra Es más complicado Sobre todo Si no han entrado En la umbra Pero bueno Recordad que Desde la umbra Podéis escudriñar Es decir Que podéis Podéis Hacer lo que ha dicho Alguien De vosotros Que es como De singular Y los cuatro Estáis en la umbra Desde la umbra Podéis escudriñar A través de la celosía Pero bueno O sea A ver Todo va a tener Su dificultad Quiero decir La 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 propia Esta misión De Eh Quitarle la corrupción A Eina O sea Perdona A Daga de Hielo Todo eso es complicado Porque eso Porque tenéis otros Cinco Garus Que adoran a su líder Y que Vais a tener que convencerles A ver Si que habéis visto Que Estaban bastante Confusos Y que Habéis conseguido Que no acaten Sus Sus órdenes Y que Cuando él se ha lanzado A luchar contra vosotros Él Ellos lo hayan detenido Lo cual Probablemente Haya causado Pues un problema En su manada Y que Ahora quizá Vayan a ser Un poco Extra leales Pero siempre Con el Con la duda En el fondo De la cabeza Todo esto Son cosas Que son Posibles O sea Otras cosas Que podéis Intentar hacer Pues intentar Hablar con Alguien Que no sea Daga de Hielo Lluye Puedes conocer Un poco de vista A alguien De su manada Puedes conocer A su Philodox Por ejemplo Eso lo había pensado También yo Intentar Conseguir Aislar A alguno De los otros Y explicarle Nuestra versión Si siguen aquí Claro Podemos Salir a buscarles Tenemos ¿Qué tipo De camada Es Para que Aarón Este al mando? Una manada Muy Velicosa Muy funcional No debe ser Todo en su momento Y su lugar Si ellos opinan Que están en guerra Y opinan Que tienen que defender Su territorio Ante todo Es bastante Lluye Sabes que Daga de Hielo Es muy Muy agresivo Su manada Es muy agresiva Y que de hecho Se van Se van de caza Y sabes Que él Tiene Una de sus posesiones Más preciadas Es un collar Que tiene De colmillos De vampiro De que se han ido A Toronto A cazar Respecto Si si O sea El tío Está Está Muy orgulloso De la cicatriz Que tiene De ser un cazador Y tal Y probablemente Lo que está intentando Es cazaros a vosotros Y demostrar Con ello Que Es digno de gloria Y que Sus ancianos Están equivocados Y él no Porque es joven Y arrogante No sé Por qué Dices eso Inar Yo creo Que serías Un buen líder De la manada Los salón Tenemos nuestras Virtudes Y Nuestras desventajas He sido educado Por Y para la guerra Y entiendo Que en la sociedad En la que estamos No somos No somos Las personas Más funcionales Y No deberíais Hacernos mucho caso Yo te seguiría Pero si eres un cachopan Hombre Le doy una palmada En el hombro Que le he hecho Volver a crecer Este fic Se escribe solo Este fic Se escribe solo Si Si decidimos Seguir con esto También podemos Enfocarlo De otra forma Seamos quienes seamos Siempre intentamos Buscar justificación A sus A nuestros actos Y ellos Han cometido un acto Que Daga No se esperaba Se han enfrentado A él Van a ser Extra leales Ahora Van a esforzarse Más Pero la duda Está plantada En su mente Si han hecho eso Ha sido por algo Justifiquémoselo Justifiquémoselo No dejemos Que se pierda Lo han hecho Por la corrupción Lo han hecho bien Si dejamos Que se olviden De eso Los habremos perdido Igual no es Daga de hielo Con el que Debemos hablar Y les explico Que es orgulloso De lo de sus collares Y todo eso Entonces tenemos Que ir a buscar A esos Que nos han intentado Atacar antes Y decirles Que vamos De buen rollo Y que queremos Ayudarnos Y trabajar Pero desde lejos Y en sigilo Por favor Esta vez Con mil ojos Sí Ser astutos Es lo que nos dice Me pasaba en hacer Revisar un poco El pueblo Dar una vuelta A ver si les Escondiéndolos Y vigilando Intentar seguir su rastro A ver si les encontramos Vale entiendo Que vais a ser de más Y habría que ver Sí Habría que estar también Vigilando Porque he visto Que uno de esos Cacharros Que se mueven Y que tienen lucecitas Estaba yendo Por la calle Un coche Sí Ese es el coche Del serie Eso Son como Los Filodox De aquí Más o menos Ah No Los Arón Estoy segura Más o menos Arón Son como La corrupción Más bien Son malas noticias Ya sea como sea Así que Habrá que tener Cuidadito Vamos a buscar Vamos a buscar El rastro De esta gente En sigilo Vale entiendo Que previamente Vais a meditar Para recuperar Vuestra noosis Etcétera O sea que Salís Digamos que A las dos de la mañana Vale Todo esto Yo no he tirado Y voy a tirar Nos Nos estarán persiguiendo Van a encontrarnos Siempre Tarden más o menos Podemos buscar un territorio Apropiado ¿Qué te refieres Buscar un territorio apropiado? Que vengan ellos Ellos lo van a hacer Siempre Esperarles En un sitio En el que nosotros Tengamos la ventaja Dejarles un rastro Y Que venga Sí Pero Las tácticas Se me escapan Va a tener que ser Fuera del pueblo No queremos Llamar más la atención ¿Te has tirado? ¿Sam? Lo de la meditación Ah, vale Para recuperar Vale No conocemos muy bien Ese pueblo Donde podríamos Tener ventaja ¿Es la primera vez Que estoy aquí? No Todos, ¿no? Esta gasolinera No está lo suficientemente Lejos del pueblo Como para que podamos Liarla Sin que Se nos oiga ¿No? Está pegada A la autopista O sea que Esta gasolinera Está pegada Bueno, a la autopista A la carretera secundaria Que va hacia la mina Vale Pero está Dentro del pueblo Pero Bastante pequeño Así que Prácticamente estáis Dentro del pueblo O sea Si hacemos mucho ruido Nos van a oír Desde alguna Pero Kim Tú te has pasado Un buen rato Viendo vídeos De los bosques De alrededor Así que sí que sabes Que hay Bosques Bastante grandes Y bastante amplios Por aquí cerca Así que les podéis Sí Por eso comentaba Lo de buscar Un sitio fuera del pueblo Porque imaginaba Que habría algo así Comento Buscar Dejemos un rastro obvio Hasta que no queramos Que sea obvio Y Pongamos una Reparemosles una trampa Una emboscada Pero entonces Nuestra intención es Luchar con ellos No Podemos Dejar el rastro Hacia una zona boscosa Que esté un poco Alejada del pueblo Y podemos Esperar que vengan Einar puede esperarles allí ¿No queríamos hablar Con uno de ellos solo? Podemos hacer Una pequeña avalancha O algo así Aislar Dos o tres de los demás Aislar a la manada Y Al grupo Para eso Eso lo veo complicado Liluya Hacer una avalancha Para No lo sé Kim Eso que haces De hablar Con nosotros Sin hablar ¿Lo puedes hacer Con otra gente? Puedo hacerlo Creo que Sí De hecho se pueden resistir O sea que creo que sí Déjame confirmar Pero creo que sí Igual Si descubrimos Donde están O hacemos que vengan Puedes intentar Comunicarte con El que parezca Más sensato Sin que Siquiera sepan Donde estamos Sí lo puedo Sí puedo Hacerlo Y de todas formas Si dejamos un rastro Igual esperarles Desde la umbra Desde la umbra Y mirar a ver Si vemos Algo que esté Corrompiendo A Daga Desde ahí Sí Estando todos En la umbra No necesariamente Dejando a Inar Esperando Sino Mi idea Desde la umbra Era Ver Verle Ver a Daga Aunque sea de lejos Para ver si la corrupción Que tiene Es producto De alguna perdición O Es cosa suya Ya Intrinseca Y no hay nada Que hacer Entonces No necesitamos Verles En Realidad Solo el reflejo Que dejan en la umbra Si les Atraemos Hacia aquí Y esperamos Eso En la umbra Igual podemos Escudriñar Desde ahí Vale la pena Intentarlo Vais a salir A las dos Entiendo Sí A la hora que sea De madrugada De noche Vale Vale Entonces ¿Queréis dejar un rastro? Hasta donde vosotros queráis Entiendo que En el bosque Una vez allí ¿Queréis preparar una trampa? Si lo dices así Yo quiero Yo quiero Que tiene de malo Decirlo así O sea Lo que quiero decir es Suena muy agresivo Nosotros queríamos algo más De tranquilo No Pero a ver Básicamente es lo que Lo que queréis hacer Una pequeña emboscada Una pequeña emboscada Vale Pero entonces ¿Vais a optar por hacer una avalancha? ¿Vais a hacer Algo? En plan ¿Os queréis poner Creativos? Yo que sé A avalancha de nieve De rocas Algún tipo de trampa En plan Roca puesta con palos En equilibrio Aplastar a los Aplastar a los huendigo Explosivos marca ACME La intención es Separarlos Para quedarnos Con alguno No hace falta Según lo que ha dicho Isaac Yo puedo intentar Contactar con uno Mentalmente Y hablar con Y intentar Convencerle Sin levantar Sospechas Hacia los demás O sea Que en realidad ¿Necesitas verlo? En principio Sí Creo Yo voy a decir Que sí que necesitas verlo Porque no No los conoces Claro Pero quiero decir eso Que si están allí Y estamos Escondidos O nos están buscando O incluso Estamos Estamos haciendo Que haya ese duelo ¿Sabes? Con Einar Mientras nosotros Hablamos con el Con el otro O con Si hacemos Un doble rastro Para que se tengan Que separar En un momento Como si nos hubiésemos Separado nosotros Y para que sigan El rastro Se tengan que separar Daga de hielo Supongo que intentará Buscar por la que esté yo Y Alguien se separará Igual esos son Los objetivos Que tendríais que Intentar hablar con ellos Yo creo que irán De cacería Si te separas Tú irán a por ti Me puedo separar Yo con alguien Y que igual Kim Y tú Liluyeo Os quedéis En otro lado O detrás Lo que está diciendo Liluyeo Es que es posible Que aunque nos separemos Todos sigan yendo por ti No se separen ellos Entonces Aunque Si él y yo Nos quedamos en otro lado No va a servir de nada Porque nadie va a venir A donde estamos nosotros Hay que reconocer Que yo soy la caza más preciada No lo voy a negar Claro El pelaje blanco Se cotiza más Más que el pelaje blanco Que es una consecuencia De ser un Melis Dice que para Daga de Hielo Es un trofeo especial Rocío El pasar a la Umbra Deja marca Deja algún rastro De que se ha hecho eso O simplemente No Vale Os voy a decir Me gustan los planes Así que Vamos ya con ellos Venga Vale Sí Vale Vale Pues para dejar Los rastros ¿Quién de vosotros Tiene Una reserva mayor De inteligencia Más supervivencia? Ya te digo que no Tres en total Inteligencia Y supervivencia Cuatro Cuatro Einar Leluyo ¿Cuántos? Dos Yo también Ni cuento Bueno Igual Sam Tiene más ¿Cuánto? Cinco Cinco Vale Pues Por cierto Klau No sé Qué le pasa Con la sensibilidad A tu micrófono Que te coge Cuando ya has Hablado un rato No sé si es porque Lo tienes Que te lo detecte Automáticamente O algo Vale Es lo mismo Que me está pasando A ti el otro día Puede ser Puede ser que sea eso Vale Pues Sam Tú que sabes Más de rastros Y de Tender emboscadas Y sabes más de cazar Vas a ser La que se ocupe de ello Hazme una tirada De Inteligencia Más supervivencia Dificultad 6 Para dejar el rastro De la forma en la que queréis Inteligencia Más Saléis de la Saléis del pueblo Y vais dejando rastros Por orden de Sam Vais dejando rastros de orina Vais dejando rastros de Que os Os frotáis con Con árboles Os Rebozáis En montones de nieve Como si estuvierais marcando Vuestro territorio Y Dejáis un rastro De Sangre De De Fluidos De El olor Y las feromonas Que emanan vuestros cuerpos ¿En qué forma estáis Por cierto? Pues Estábamos Antes en un homidor Pero imagino Que ahora pasaremos Al Pues al menos Para hacer lo del Javina y eso O que hacemos Digo yo que sí O No sé ¿Es necesario que el rastro Lo dejemos todo el mundo? No Pues yo prefiero Seguir en homínido Estoy más cómodo Yo me voy a poner En lupus Como mínimo Einar Yo me voy a parar Tranquilamente Y para que me vean Me voy a quitar Así es como queréis Que haga las cosas Y me voy a quitar El pantalón Tranquilamente Regodeándome En la situación Mientras tanto Pero date la vuelta Mientras tanto Aleluya Mientras tanto No Y mientras tanto Sam Se convierte en lupus Y pasa completamente De lo que estás haciendo tú Y va a perder también La ropa Yo estoy en forma homínida La ropa que no esté rota La voy recogiendo Me la cuelgo aquí Te digo una cosa Lupus No es una forma Que destruyas la ropa Necesariamente Se queda un perrete vestido Un perrete que pondría Los pantalones Así o así Digamos que Te escapas un poco Como puedes Del abrigo Y dejas atrás la ropa Está un poco rota Y tal Pero al menos No ha reventado Los zapatos Y La ropa está recuperable Así que no sé Si Si Isaac Va por detrás Y la recoge En plan Yo recogiendo la ropa Y me la colgo de brazo ¿En qué forma Te quedas tú? Yo me la quito Y me transformo en lupus Sin ceremonia Vale Pues soy yo Paseando a cuatro perros lobos Sí Cuatro lupus Y uno homínido Que los lupus Tenéis que parar Cada cierto tiempo Mira homínido En plan de Vamos Vale Pues Ponte toda la ropa encima Así no adicionen el brazo Y además será calor Os las arregláis Para ir dejando El rastro E ir internándoos En el bosque Hacia las cinco Lo diríais porque Bueno Isaac Lo ve en su móvil Y el cielo Ha empezado a clarear Además de que Por fin Se ha despejado La ventisca Y podéis ver La luna Las estrellas Tres puntos de rabia Etcétera A ver Si no queréis Si no queréis Petar de rabia No tenéis por qué Poneros los tres puntos Reglamentarios Porque entiendo Que Estáis gastando rabia Para cambiar O para lo que sea Entonces Porque si no Es que Vais a ser máquinas de guerra Imparables Y os va a dar El frenzy Etcétera Entonces A las cinco Aprox Escucháis un En la lejanía Y veis En el cielo nocturno La sombra De un helicóptero Con Dos o tres luces De posición Se dirige hacia el norte ¿Hacia el norte Estaba la mina? Sí Se ve algún Imagino que está muy oscuro Pero se ve algún nombre Dentro del helicóptero ¿Está pintado de alguna manera? ¿O tiene algún No ves nada Está bastante oscuro Y ni siquiera en lupus Puedes distinguir nada Es Es un helicóptero Negro, gris No parece que tenga Ninguna Ningún símbolo Ningún nombre de compañía Ni nada No, no pone Soy del Wir No, no pone Hay movimiento hacia allí Creo que no deberíamos Cambiar de plan ahora mismo Mejor seguir, ¿no? Sí, sí Vale Pues Os Separáis Tal y como teníais previsto Yo al final había dicho Que pensaba Que mejor no separarlos Mejor no ¿No separáis? Vale Pues ¿Qué posiciones vais a tomar Para esperarlos? O sea ¿De qué forma los vais a emboscar? ¿Os vais a esconder? ¿Os vais a esconder en la umbra? ¿Desde la umbra podría hacerlo de Intentar conectar mentalmente con ellos? Sí Pues yo sí me voy a meter en la umbra Vale Yo como soy el cebo En principio me quedo Pastoreando Igual eso es peligroso Porque si no Tenemos que salir para ayudarte Porque se lían a hostias Puede que tardemos un rato Sí Igual que alguien se quede con Neynar O que entre él también El cebo no era el rastro No es necesario que se quede Me parece bien Vale Entendí mal Perdón No, no, no Cuando no nos vean Van a entrar directamente en la umbra Pueden pensar que han perdido el rastro Y punto Igual podemos Llevarlos hasta un río O algo parecido Y entrar a la umbra ahí Aprovechando el agua El reflejo Eso es buena idea Que crean que han perdido el rastro Por el río Vale Vale Si podemos encontrar un río Qué bonito saber No, no hay ríos Sí que hay algún que otro lago Pero está congelado Sí Se me ocurre que si conseguimos Retrasar por lo menos a su Philodox Yo podría aparecer Y hablar con él Despistarle lo suficiente Mientras los demás siguen la cacería Uno contra uno Pero hablando con él No creo que los otros Se dieran ni siquiera la vuelta Si el rastro está cerca Irían directamente a por ti Pero la cuestión es Cómo separamos solo A su Philodox No hace falta separar a nadie Si puedo yo contactar con ellos Mentalmente, ¿no? Cierto Esa es la idea, sí Y dejar rastro hasta un punto Volver Para atrás Sin Dejar huellas Y pasar a la umbra ahí O pasar a la umbra donde estamos Y volver a seguir el rastro hacia atrás Y esperarles Antes de que se acabe el rastro Y verles pasar ¿En el suelo hay nieve? Nieve, nieve Las huellas y luego Claro, andamos por encima de las huellas otra vez Sí, eso lo podemos hacer Yo haría eso Algo así O volver un poco atrás en la umbra Ya sé que en la umbra El tiempo y el espacio No es lo mismo Pero sí podemos Más o menos A veces Perdón La penumbra Se corresponde casi a 100% Vale Pues Yo haría eso Fingir Quedarnos un poco más atrás Dejar el rastro más adelante Quedarnos más atrás Y ahí preparar la emboscada Y el intentar Con No sé Convencerles Entonces No hay nadie en el mundo físico Entiendo Y os parece que Quedar en la umbra Escudriñando Sí Podemos Sí, perdona Draco Didi No digo que Para que no nos pase Como la otra vez Se podía también Escudriñar O sea Ver si en la umbra Hay algo Y con más cuidado O nos metemos Y nos metemos Sí, podéis hacerlo Vamos a mirar Vale Ya habéis hecho la tirada Digamos que esto es parte De la preparación No hay nada No parece que haya nada Si acaso Algún espíritu animal Algún espíritu venado Que esté por ahí rondando Pero en cuanto Aparecéis vosotros Se marcha Detecta vuestra rabia Y se va Vale Pues Os arregláis Para que La separación O sea La La Falta de 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 Rastro Para que Casual Con ayuda de Sam Y vais a la umbra Y montáis guardia Escudriñando Izquierda y derecha Mientras estéis allí Pasáis Un par de horas Fácilmente Y Si que veis Aparecer Mientras uno de vosotros Quizá descanse De mirar El escudriñamiento A través de la celosía Si que veis A lo lejos La imagen De Un Espíritu Que ya habéis visto antes Alto Alargado Con una mandíbula Alargada Y con Formas De cristal De hielo Que se está observando Desde la distancia Y sangre Que gotea De su boca abierta Pero esta vez No se acerca Solo se está observando Y poco después Notáis que al otro lado De la celosía Se acercan La manada de Daga de hielo Con daga de hielo A la cabeza Van en forma de lupus Y están alfateando Todo el rastro que habéis dejado Y tal y como habéis Planteado Van Directos Como una flecha Y cuando llegan Siguen un poco Hacia adelante Pasan De largo ¿Qué vais a hacer? Primero de todo ¿Se nota algo En daga de hielo? Haz una tirada De Percepción E investigación Dificultad 8 Yo intento Concentrarme En Sentiral Wyrm Para ver si lo Identifico mejor Haz una tirada De Sentiral Wyrm Con dificultad 9 Porfa Y tú Así 3 éxitos Menos 2 No ves nada Einar Me está tapando El gatete Pero Vale Kim Le he puesto Vale Ves pasar La forma De 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 hielo Y Dejas de escudriñar Y tratas de concentrarte En Donde estaría él Entre Cierras los ojos Y te concentras Todo lo posible Aprietas los dientes Y tratas de ver Algo Y Distingues Unas garras Negras Incrustadas En la cabeza De daga de hielo Que late Suavemente Pero son Casi casi Translúcidas Y sabes que solamente Las has visto Porque te estás Concentrando Dirías Que es una perdición Vale Pero que Está Al 90 95% Dentro de él Es muy difícil Separar Una perdición Cuando ya está Tan Incrustada Vale Vale Pues Imagino que no conoceré Ninguna forma De que eso se pueda revelar Eso no se puede ver En el mundo Físico En la umbra Solo si Las perdiciones Se pueden materializar Pero cuando están poseyendo No se pueden materializar Vale Cuando hemos estado Esto está un poco confuso O sea A nivel de reglas Es muy confuso Los espíritus Así que Vale Le traslado esa información A todos los demás Mentalmente Y No 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 será posible Que hayamos Podido Ver Quién es el Ceurge De esta De esta manada Cuando estábamos Luchando contra ellos Si tienen uno Quizá tengan uno Probablemente tengan uno Pero Si lo conozco Te lo digo Y le doy todos los nombres Le pregunto No los conoces tan bien Conoces al Philodox Vale Te hablo del Philodox A la Philodox De hecho Pues voy a intentar Conectarme mentalmente Con la Philodox Vale Te lo digo Cómo va Tengo que hacer una tirada De manipulación A interpretación Contra su fuerza De voluntad Esa es su dificultad Pues Eh Dificultad 5 Dificultad 5 Yes Vale Un éxito La Philodox Se llama Vuelo del águila Vale Pues Voy a emitir A su cabeza Y voy Voy a decir Vuelo del águila Sabes quién soy Y sabes que está pasando algo En tu manada Daga de hielo Está siendo corrompido No Podéis confiar en él Sé que podéis Si queréis confiar en él Y sé que no es culpa suya Pero tienes que saber Que es cierto Irá Manipulación Y Y Y expresión Vale No Dificultad Empatía Manipulación y empatía Dificultad 7 Te recuerda la existencia De la fuerza de voluntad Pues sí Me voy a Voy a gastar Eh Uno Como mínimo Voy a gastar uno Vale No puedes gastar uno No No puedo gastar uno Sí, sí Solo puedes gastar uno Ah, solo puedo gastar uno Manipulación y empatía Revisamos esa regla Vale Pues menos mal No, no De hecho es que no tiras O sea Gastas uno de fuerza de voluntad Era por si sacaba más Más éxitos Pero vale Vale No, no Pero Ok, yo creo que Vale Pero que Que si gastas fuerza de voluntad No haces la tirada Pero bueno Vale Vale Pues Los que estés escudriñando Veis que Uno Una de los lupus Se detiene Se queda así Como nada Continúa Pareces seguros De que De que Volverá Cuando Cuando sea el momento Y Y Mira a su alrededor Y le dice Cobardes Estás escondidos en la umbra ¿Verdad? Y Estamos intentando Solucionar este problema Mira a su alrededor Y Durante un Un Instante Vuestros ojos se cruzan A través de la celosía ¿Qué está haciendo la otra criatura? La otra criatura Os está observando Que supongo que es Ella llora hielo Y se lo digo ¿El qué? ¿Cómo? ¿Cómo? No era el Wendigo Que el Wendigo Que le había dicho que ¿El Wendigo era? Es Wendigo Ella llora hielo El Wendigo Vale, vale Un espíritu Wendigo Un espíritu de hielo Estás intentando Envenenarme Es daga de hielo Quien está envenenado Mientes Si no quieres verlo Si no quieres verlo Vas a llevar a tu manada A la perdición ¿Por qué habría de fiarme De vosotros? Extranjeros ¿Creéis que podéis Venir aquí Envenenar mi tierra Envenenar a mi manada? Los ancianos son demasiado Débiles Daga de hielo Tiene razón Tendrían que haberos matado Si os hubieran matado No estarías aquí Intentando convencerme De que mi alfa No quiero ni pensarlo Si tan cobardes Somos ¿Por qué no nos hemos marchado? ¿Por qué estamos intentando Convenceros de algo? ¿Por qué estamos intentando Solucionar vuestros problemas? Esos problemas que sois Demasiado ciegos para ver Podríamos haber salido Corriendo de aquí No os habríais ni visto Porque es evidente Que el Wyrm está Con vosotros O que vosotros estáis Con el Wyrm Esto es una prueba Estáis intentando Estáis intentando acabar Con la mejor manada Que tiene el clan Del lobo invernal Estamos intentando Hacer que esta manada Sea parte del Del ataque Contra el Wyrm Que podemos hacer juntos Y podemos limpiar Este territorio Podemos Sé que tenéis Parentela en ese pueblo Y ese pueblo Está siendo destruido Sé que amáis Vuestros bosques Y esos bosques Van a desaparecer en nada Están siendo talados La gente lo trata como Si fuera una broma Un chiste Eso lleva ocurriendo siglos Y sabes quién ha traído esto Lo sabes Tú Tú perteneces a una tribu Manchada por la tejedora Y ahora dices Que el Wyrm está destruyendo esta tierra Esta tierra está siendo destruida Desde hace siglos Si mi pueblo Tuviera la capacidad Nos hubierais dejado Tranquilos Cuidaríamos de esta tierra Estaría a salvo Tan a salvo como Puede Haz lo que quieras Pero no estoy mintiendo Y tienes una forma muy fácil De saber si es así Ven aquí Camina de lado Mírame a los ojos Lo hago ¿Estamos todos oyendo esto? No ¿Habéis visto que Ella Al otro lado Está cada vez más Agresiva Vale Kim Pasas al otro lado Y lupus y lupus Se miran a los ojos Ves que ya Le tiembla El labio Pero No parece a punto de atacar No tiene Esa expresión De los lobos Cuando el labio Está completamente retraído Sino que Simplemente está como Le voy a seguir diciendo No podemos enfrentarnos A vosotros Sois mucho más fuertes Sois Conocéis el terreno Trabajáis mejor Como manada Nosotros No somos Más que cachorros Solo queremos hacer Lo que es justo Y Intentar Arreglar los errores Que están ocurriendo La pirada de Carisma y expresión Dificultad Siete Carisma y expresión Dificultad Siete Un éxito Deja de Enseñarte los dientes Y dice Engaru En alto Mostraos Les digo yo Con la También La habla mental Les digo Venid Creo que Salió Salgo Salimos También Filodoc se cuadra ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis visto? Hablabas muy seguro Liluye Decías Algo Tan Y en tus Palabras había verdad No me fío de esta hurrá Pero sí de ti Tan seguro Como alguien Que ha visto Al wyrm En daga de hielo No tienes que creernos Solo tienes que mirar Le digo mentalmente Lo que he visto yo Para que se lo Pueda trasladar Que igual Veniendo de él Vale Como Alguien que ha visto La garra del wyrm Atenazándole Está ahí Puede ser difícil Pero tenéis Toda nuestra ayuda Si Decidís que queréis Intentar extripar Esa suciedad De daga de hielo Yo también Le he llamado amigo Y me gustaría Poder seguir Llamándole hermano Cuando esa Mancha Desaparezca Pero no es cosa suya No es culpa de él Mira la mina Extiende tu vista Al norte Lo verás Lo leerás Manipulación Y empatía Dificultad 6 Dime Eh Manipulación Y empatía Dificultad 6 Tres Tres Vale Ves que Baja las Las orejas Baja la cola Y dice Ah La mina Daga de hielo No quiere que nos acerquemos Dice que no hay nada allí Para nosotros Y además Hace meses Nadie más lo ha notado Nadie más que yo Pero en ocasiones Mientras duerme Se Sacude De manera Extraña Y murmura cosas Murmura cosas Que son Casi Ininteligibles Pero A veces Le oigo Decir cosas Como Que desea matar Que desea Destruir Y Pensé que Era Los enemigos Del Wyrm Pensé que Como yo Tiene Sueños Y pesadillas Sobre los Espíritus Y criaturas Horribles Contra los que Nos hemos enfrentado Las sanguijuelas A las que hemos Destruido Pero ayer 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 Me di cuenta De que No es Eso Y me di cuenta De que Daga de hielo Nos Ha traído Hasta aquí Nos ha dicho Que Que los ancianos Se equivocan Que nosotros Sabemos más Que Es más importante La gloria que obtendremos Por destruiros Y me doy cuenta De que Es un Es un líder Demasiado Agresivo Demasiado Arrogante Si decís que Es la garra Del Wyrm Que lo atenaza Y lo dices tú Liluye Te creo Así es Eres Sabia Estarán esperando Puedes Entrar en la Umbra Y verlo Tú misma Será mejor Que me vaya Será mejor Que vosotros Nos marchéis Cuando se den cuenta De que Vuestro rastro Ha acabado Volverá sobre Sus pasos Estaremos En la vida Solinera Si queréis Venir A ayudarnos Trataré de hablar Con el resto De mis Compañeros De manada Y explicarles Lo que ha pasado Ten cuidado Intentar detenerlo Marchaos ya Y Ya se va Por donde se ha ido Su manada Pues Has salido Corriendo 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 Isaac ¿Cómo viene? En Glavro ¿Puedo correr Más o menos Rápido? O... Las formas rápidas Son las cuadrúpedas Mierda Es que si dejo La ropa aquí tirada Va a ser peor todavía Porque la van a encontrar Cuando vuelvas Hazte el atillo Hazte el atillo No tienes que hacer eso Pero te la tienes que hacer La tuya La nuestra La esa Universitarios Influencers Hacen vídeos De un lobo Con un atillo Corriendo por los bosques De Canadá Con el mono reflectante Este Que cogió Einar Que será lo más grande Que tenga Una especie de bolsa Meto todo lo demás dentro Me lo ato al cuello En forma humana Y al cambiar Espero que siga atado Sigue atado Ay Dios ¿O hacia dónde vais? Hacia el pueblo ¿No? Supongo A la gasolinera A pensar Gasolinera Es Cuando llegáis Este día El sol resplandece En la nieve Y Tenéis que Ser muy discretos Para entrar en la gasolinera Sin que nadie se dé cuenta Pero Lo conseguís Yo antes de la gasolinera Voy a ir a la cafetería Voy a poner el móvil A cargar Y seguramente Compre algo de comida Para llevar Para los demás Con el poco dinero Que tenemos ¿Vale? Y revisar los mensajes Hay una basura Justo detrás Que Voy a revisar los mensajes A ver si sabemos Algo de Acolon Que era Aquel que tenía que venir No sabéis nada Viernes Ropa informal Te he mandado unos Unos mensajes Deseándote suerte Y diciéndole Que cuando puedas Que le contestes Y que le vayas informando A ver cómo están las cosas Le pongo al día Y ya está Cuando tengo la comida Y el móvil cargado Me vuelvo Pues Llega con Con Donuts Y con café Y con un móvil cargado Os sentáis En el sitio Donde habéis dormido Y desayunáis Yo voy a Separar un trocito Del Donuts Y lo voy a dejar En el suelo Por si viene Nuestra colega Muy bien Yo voy a Estar bastante preocupado Y mirando por las ventanas Si alguien De vez en cuando Sin asomarme mucho Pero que no haya nadie Acercándose Ya sea El dueño De la gasolinera El coche del sheriff Otra vez O la manada De Dagaday Oye pues Esto ha salido Bastante bien ¿No? Sí Sí Muy bien Muy bien Deberíamos Investigar La gasolinera Nueva Para ver Si conseguimos Información Y podemos Presentarles Mejor el caso A La Quizá Ojalá La ex Manada De Dagaday De todas maneras Me gusta Que tengamos aquí Nuestra sede Pero no sería Descabellado Pensar Que no haya podido Convencer A sus amigos Y puedan venir Sabiendo Donde estamos No estaría Además Buscar otro sitio Donde Por si acaso No nos vamos Ha salido bien Espero que salga bien Pero hay que estar Preparados Por si acaso No se No habéis dormido Ya Igual dormir No era mala idea Sí Dormir va a estar bien Dormir ¿Ves hacer turnos? Ajá Sí Vale Pues Dormís haciendo turnos ¿Cuánto vais a dormir Cada uno? O sea ¿Cuánto tiempo vais a estar aquí? ¿Vais a estar aquí hasta que os contacten? ¿Hasta que tengáis que moveros? Yo diría que hasta que hayamos dormido todos ¿Cuánto queréis dormir? ¿Seis horas? ¿Cuatro horas? Sí Seis horas Que todos podamos haber dormido seis horas Si hacemos guardias de dos Podemos todos dormir seis horas Y solo hemos gastado ocho ¿No? Más o menos Aquí hasta la tarde No hay novedad Nadie viene preguntando ¿Pasáis hambre? Ya Creo que Kim Ya se te ha acabado el dinero Con el desayuno Así que ¿Qué vais a hacer? Por la tarde Cuando tenéis ya La idea de salir Es de noche ya Lo cual está bien Porque tenéis La discreción de vuestro lado ¿Pero qué vais a hacer? Yo sigo queriendo ir a investigar La La Gasolinera nueva No sé ¿Qué pensáis vosotros? Yo tengo muchísima hambre Pero si eres el que más ha comido Cabrón Posiblemente también sea el que más gaste ¿Qué quieres que te diga? ¿Podemos pasar por algún callejón De algún restaurante? Yo que sé A ver, también nos dijo Dayan Que si íbamos por Cuando fuera su turno Nos invitaba A lo que pidiéramos Igual podríamos aprovechar un poco De su amabilidad A mí me parece Una grandísima idea Comer algo caliente Concilado en condiciones Pero quizá no entrar todos en la cafetería Para no llamar más la atención A lo mejor que entre solo Sí Uno Quizá tú ¿Quién piensa que salvaste a su hijo? Vale, pido la comida para llevar ¿No? Yo igual entrar con esta ropa No es lo más adecuado Bueno, te ha durado mucho la ropa Yo no quiero volver a entrar Es un récord Tengo que aprender Cómo hacéis eso De que se haga ropa grande Y que se mantenga Esto lo tengo que aprender Sí Igual no era mala idea Aprender a hacer eso Es muy útil, la verdad Yo es que he perdido un calcetín De la que veníamos Eso no Seguimos teniendo El cuerno aquel de Fenris Que no nos dejaste decir Para qué servía O no lo apunté Es que no te lo dijo él No me lo dijo él Te dijo que Cuando estuvierais en problemas Soplarais el cuerno Vale Ok Vale Pues vamos a comer Después investigamos Pues Isaac hace un viaje al diner Donde Diane Te invita A una cena Importante Con patatas fritas Batidos Hamburguesa Tarta de manzana Se estira Se estira Y te lo pone todo En un par de bolsas De papel Te da las gracias Y con ello vuelves Con tus compañeros Y tenéis la ocasión De meteros algo en el estómago Que no sea basura Bien ¿Dónde estáis ¿Dónde estáis a todo esto? Pues supongo que me hayan esperado Más o menos cerca del diner Y estemos de camino a la gasolina A la nueva Digamos que estáis sentados En un pequeño parque De infantil Estáis Pues Iluminados por una farola Empieza a nevar Pero no tiene nada que ver Con la nieve Que habéis Tenido hasta entonces Es una nieve suave Que no molesta Que no es un frío Que os cale por dentro Y os sacuda el espíritu Sino que Es una nevada normal Y os sentáis ahí En un banco Estáis comiendo Hace un poco de frío Tengo que reconocer Que las patatas fritas así Saben mejor Que las que comí ayer De la basura Espera Las comidas calientes Estaban más Esta está mejor Más crujientes Dentro de lo que cabe Sino patatas En el fondo Supongo que el aporte nutritivo Será el mismo ¿No? No sé Mi madre solía decir Que se le iban las vitaminas ¿A las patatas? A todo Vale Pues estamos Un poco de chill ¿No? Hoy Quiero decir Pasando el día Esperando ahí Un poco a ver Que pasa Mientras estáis allí Cenando Cuando ya estáis Comiendo la La tarta de manzana Se os acercan Dos personas Una mujer y un hombre Al principio No la reconocéis Pero por los rasgos Los dos Son nativos Podéis deducir Que son De la manada De daga de hielo Ella da un paso adelante Mira y luye Ves que es Bolo del águila Y dice Hablemos ¿Dónde prefieres? Aquí mismo Le acerco Mi parte De las patatas No Gracias ¿Verdad? Son asquerosas Él es viento cortante Se cruza de brazos La dea La cabeza No parece muy convencido Que conste Que estoy aquí Solamente porque Vuela del águila Me ha dicho que Es la mejor forma De Ayudar a Daga de hielo La única Pues bien ¿Cuál es el plan? ¿Lo has visto? ¿Vuela del águila? Siente Una garra negra Perteneciente a una perdición Y diría que Ese es el final ¿Ves que viento cortante Se mueve Tranquilo? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir Que daga de hielo Por favor Viento cortante Sabes que es cierto Bueno ¿Y qué hacemos? ¿Vamos a matarlo? ¿Como a un perro? Creo que Él No es del todo Consciente De lo que está pasando Creo que Simplemente Se ha acostumbrado A A que lo domine La rabia Y las ansias Sabes bien Qué es lo que ha pasado Nuestra manada Antes no era Así Hace años No nos habríamos atrevido A contrariar A nuestros ancianos Y mucho menos A intentar romper La letanía Vale ¿Y ahora qué? Decís que hay algo En la mina ¿No? Lo hemos visto ¿Y si intentáramos Convencer A daga de hielo De que tenemos Que ir a la mina Ya sé que Él dice Que no vayamos Pero quizás Sea la perdición Susurrándole Lo más probable Es que Eso tiene sentido ¿Qué habéis visto allí? ¿Qué hay? Hay danzantes ¿Danzantes? ¿En nuestra tierra? ¿Cuántos vimos? Tres Se me hizo que los ojos Tres Ya visteis a ver Tres Tres Como mínimo Innumerables perdiciones Y los humanos Que hay allí Están completamente Poseídos ¿Es una mina de carbón? Sí, ¿no? ¿De uranio? De uranio Están Extrayéndolo todo Y devolviendo Escupiendo A vuestras tierras Al wyrm Si es así Esperad Si hay tres danzantes Y supongo que habrá más cosas Somos muy fuertes Pero Ellos no son más que lobeznos Y solo somos seis Quizás Daga de hielo Quiera Dar su vida Y redimirse De esa forma Pero yo no quiero hacer eso Prefiero que sea un asalto Que podamos Sobrevivir Hay otra cosa Así las canciones No se No se consiguen ¿Sabes? ¿Qué vas a decir? Que yo digo Hay otra cosa ¿Qué? Aquí en el pueblo Hay una Gasolinera Había un niño Que Jugó demasiado cerca Y Y una perdición Se estaba alimentando De él Conseguimos salvarle Pero Podría ser un objetivo Un poco más Sencillo Artilugios humanos Hacen eso El Willy me envenena A las personas Con la televisión Con los videojuegos Con la comida basura Con La gasolina ¿Quieres destruir esa gasolinera? Hazlo Ahora que sabemos Que hay algo más importante En el norte Eso no es más que un juego De niños Igual si cae en la mina Cae esto también Opino como ellos Eh ¿Liluye? ¿Tú sabes algo más? De lo que puede haber En la mina Bueno ¿Liluye y todos? ¿El Narthul ¿Narthlus? ¿Algo así? ¿Cómo se llama? ¿El espíritu de la leyenda Que nos contó Bill? Narthus 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 Muy difícil Eso Sí Tal y como yo lo veo Además de El Narthus Hay uno La guerra Es una prioridad Si realmente Todo este evento Ha sido Provocado por La mina Y lo digo Con todo el desprecio Del mundo Al pronunciar Esas dos palabras Ha sido El Wirmer Que está provocando Esta guerra Al que está moviendo Estos hilos En la sombra Obviamente queremos Que nuestro nombre Se limpie Pero a la vez Es lo único Que puede Darnos esa Potencia de fuego No una manada No dos Un clan Dos clanes Espera ¿Estás diciéndome Que hay un Narthus Ahí? ¿Cómo sabéis eso? ¿Tenéis pruebas? Nos metimos muy rápido En un sitio Donde no deberíamos Habernos metido Ni siquiera muy lento Pero Lo habéis visto Es Se supone que es un Un espíritu De un poder ¿Estáis seguros? Aunque no los tuviéramos Si en algún momento Nos acercamos Compórtate Como si así fuera Como tengo que comportarme Hermano pequeño Lo sé mejor que tú Con más cuidado Nosotros no lo tuvimos Viento cortante dice Entonces ¿A qué estamos esperando? Vamos a atacar ¿No? Ella dice Pero tienen razón Un Narthus Se nos queda Grande Incluso a nosotros Tendríamos que Acudir al clan ¿Al clan? No quieren hacer nada Están asustados Por si atacan El clan De los neoyorquinos Solo nosotros Queremos hacer algo Además ¿Vas a hacerlo Por encima De la laga de hielo? Ella dice No No Como bien dice Viento cortante Nuestros ancianos Están centrados En la guerra Pero quizá Entre todos Podamos convencerles Si les damos pruebas Quizá podamos Quizá podamos hacer Como hacemos nosotros En Toronto Infiltrarnos allí Encontrar pruebas Acabar con las amenazas Tres danzantes Creo que podemos hacer Algo Con tres danzantes Aunque seamos Nosotros once Once Suena mejor Que cinco O que seis Aunque habría que convencer A daga de hielo De eso Tres danzantes También le darían Bastante más gloria Que cinco cachorros No sé cómo voy a hacer esto Pero supongo que Viento cortante Tenemos algo que hacer Tenemos que convencer A la manada De que hay que ir Al norte Y si Y si vosotros Sois el cebo Ya lo hemos sido antes Decirle que estamos allí Que sabéis Habéis encontrado Nuestro rastro Y Ofrecerle Una presa Mucho más apetitosa Una vez llegue allí Aunque Temo Temo estar engañando A mi manada No quiero Enviarlos allí Pensando que van a ir A luchar contra vosotros Que se enfrenten A una amenaza Mucho peor Tiene que haber otra manera Y si les decís Que Estabais siguiendo Nuestro rastro Os llevó hasta allí Y visteis lo que había Supone que no Nos hemos alejado tanto Además Viento cortante Es el único Al que Me he atrevido A decirle esto El resto Apoyan ciegamente A daga de hielo Tal vez Tal vez Os encontrasteis Y disteis caza A alguno de nosotros Y después Visteis a las A los danzantes Tal vez Si lleváis prueba De algo De nosotros Os crean ¿Qué sugieres? Tal vez Algo Muy importante Y me cojo El pelo largo Me lo Agarro Y pido Le pido el Clive A Einar No El pelo largo No Crecerá Vale Y se lo entrego Algo El fanservice Se lo entregas Y cuando Cuando se lo entregas Ella te coge de la mano Y ves que su pulgar Se convierte en una garra Y te araña La palma Y mancha De sangre Tu Tu pelo Para bien o para mal La sangre es lo Que más excita A daga de hielo Funcionará Mañana Mañana O seguiremos Acercaos A la mina Mira al resto De la mano Tened cuidado Ah pues Confiamos en ti Hermana mayor Creo que no Me traicionéis No ganamos nada Haciéndolo Miento importante Os hace una mueca Espero que valga La pena de verdad No quiero perder A mi manada Aunque Si conseguimos Hacer lo que Estáis diciendo Quizá Logremos Mucha gloria Está bien Si es lo que me prometéis Y consigo Descabezar A un par de danzantes Podemos enterrar El hacha de guerra Vamos Y Vuelo de la aguila Se lleva Tu pelo Y se alejan Vale Mañana hay movida Tenemos que arreglar Este pelo Te lo he cortado Un poco mal Tienes unas manos Horribles Para cosas delicadas ¿Queréis que os dejemos La gasolina Para vosotros Solos O algo? O Unas tijeras También Deberíamos descansar Hemos dormido Durante el día Pero si mañana Vamos a enfrentarnos A ese lugar De nuevo Tenemos que prepararnos Sí ¿Has dejado Este trozo De tarta de manzana No te lo vas a comer? Tien Gracias Yo le cojo Las patatas Que le han sobrado A Liluye Y me las como Si no le gustan No las vamos a tirar No se tira la comida No Nunca Le comento Por mensaje A Bienes Ropa Informal Que Estamos haciendo avances Que quizá Consigamos Parar la guerra Y que Si no volvemos A responder Es porque No lo hemos conseguido Bienes Ropa Informal Fico no triste En plan Esperando Te manda Muchos pulgares Para arriba No puede ser Que cambies De NPC favorito A cada interacción Es que todos lo crees Vale Pues Vais a hacer algo más Vais a prepararos De alguna manera Vais a hacer algún rito Vais a Daros un Pep Talk ¿Puedo intentar meditar de nuevo Hoy? Ya que es un día distinto Sí Con uno más de dificultad Bien Genial Bueno Vale ¿Se puede gastar fuerza de voluntad para esto? No No puedes No puedes hacer fuerza Para ganarnos Era una opción No cambio la dificultad Pero aún así Son los mismos éxitos Porque son nueves y dieces Vale Así que Dos Bien Yo ahora sí que Quiero Llamar a mi Antepasado Abuelo Vale Pues Te concentras Y Notas La presencia de tu abuelo Alrededor Y puedes Distinguir con los ojos Entrecerrados Su forma Corpulenta ¿Qué pasa Nieto? Has tenido un pequeño problema ¿Eh? Un pequeño Ja Pero no te preocupes Porque gracias a la sangre Que corre por tus venas Los brazos vuelven a crecer Y te hace En el brazo Está bien Pero no está bien Todavía Sí Bien Bueno Que no me te engorda No te preocupes Solo era para decirte Eso además Además la cicatriz Hace más fuerte No estoy tan seguro de ello Pero Sí Hazme caso Vale Nada Solo era para decirte Que mañana Posiblemente Tengamos una gran batalla Está Muy bien Sí me gusta Como un Fenris De verdad ¿Matasteis a la perdición aquella? ¿La matamos? Esa no Matamos otra ¿Esa no es otra? De hecho unas cuantas La mina matamos un par Matamos unas cuantas No sé Matamos Sí No te preocupes Lo importante Lo importante Es que os habéis enfrentado Al Wyrm Y que ahora mismo Tenéis planes De volver a hacerlo Así sí Así me gusta Solo era para Estamos muy orgullosos de ti Para que mañana Estéis atento Yo siempre estoy atento Intentaré Hacer lo mejor Para la familia No lo digas por ahí Pero eres mi nieto favorito Aunque seas metis ¿Tienes alguno más? Hombre Digo yo A ver si te crees Que esto Y se agarra La entrepierna Se conformó Con uno solo Mira que no me importa Si no fueras estéril Te diría que hicieras lo mismo Es una lástima Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Lo bueno que tienen los metis Es que son muy buenos guerreros ¿Por qué cada vez Que hablo contigo Luego me arrepiento? No puedes arrepentir De la sabiduría Que te llega del pasado Hijo Estoy Mira que no tengo No me importa Pero es que eres muy Brusco Muy Muy brusco Es un placer Hablar contigo Como si Abuelo Eres un Fenris Eres un Fenris ¿Te vas a andar con Remilgos? No ¿Qué pasa Tolondrao? Te da así ¿Qué pasa? Oh Dios ¿Te vas a andar con Remilgos? ¿Qué pasa? ¿Te has enamorado? ¿Eh? ¿Es por eso? Pues no No se puede No es Tienes que luchar Con más a Inco Con más a Inco Mañana O pasado O dentro de unos días Te vuelvo a llamar Y te cuento Si salgo de esta Con pelos y señales Yo estoy atento Pero ya sabes que Bueno Es algo complicado Y la abuela ¿Qué tal? Estamos peleados No me habla No Eso no te dice Bueno Yo no gustaría hablar con ella Te pega un puñado en el hombro Deja bien alto a la tribu Y si mueres Hazlo como un héroe ¿Me oyes? Sí, sí Muy bien Eres buen chaval Y se va Eres buen chaval ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago esto? Dios Ay, señor Buena Dios ¿Quieres que busque unas tijeras Y te intentes arreglar el pelo, Liluye? Sí, por favor Tampoco tengo muy claro Que se hace con esto así Algo haremos No te preocupes Un boño Le digo a Isaac en español Podría ofrecerme hacérselo yo Porque sé cortar el pelo Pero prefiero ver Lo que va a hacer Inar No, no, no le digas nada Primero déjalos a ellos dos Y luego si haces demasiado desastre Ya coméntaselo Pero Nope De meditar Y hacer las preparaciones Etcétera, etcétera Algo más que tenga que saber Vale Yo voy a buscar unas tijeras O algo que pueda utilizar Para esto Si encuentro Y Bueno, complicado Bueno, le podéis intentar arreglar Con el claibe Como puedas Hacer unas capitas O algo Le haces un capeado ¿Para qué estás usando Ese artefacto sagrado Para cortar el pelo? Cada vez que le acerco Peligrosamente a la oreja Doy como un respingo Vale Pues Iba a decir algo Pero me callo Vamos a dejarlo ahí Mientras La manada de Lópeznos Se dedica a prepararse En En la gasolinera A hacer sus ritos A invocar sus espíritus A hablar con Con sus abuelos A arreglarse el pelo Mientras tanto Mientras tanto En la En la mina Bajo una Tenue nevada Los Trabajadores Se dedican a Preparar Lo que parece ser Un domo Hay otros Edificios Similares Pero este es Un poco más especial Es un domo que es Está completamente Blindado a la luz Y Parece que van a Terminar de construirlo De un momento a otro Están dando bastante prisa Trabajan De forma Incansable Bajo los focos Bajo la nevada Mientras Los guardias Fomori Siguen con su patrulla De vez en cuando se acercan Para comprobar Que siguen trabajando Y los trabajadores Sintiendo Lo que Habita dentro De esos Seres Corruptos Se Redogan Sus esfuerzos Y hoy Es Un día Más Tenebroso Hoy Acucia más La necesidad De trabajar Y de hacerlo bien Porque hay una nueva Figura Entre las personas Que Vigilan Se trata de una mujer Rubia Vestida De forma Que parece despreciar El frío Con Un Traje de chaqueta negro Bastante Elegante Más propio De unas oficinas Quede Una mina Cielo abierto En mitad Del Canadá helado Pero pese a todo Parece estar Cómoda Y sonríe Al ver que El domo está casi terminado Un hombre Desgarbado De melena Larga Y enredada Se le acerca Y le dice Azaera Ya he hablado Con ellos Dicen que vayas Cuando quieras Ella Sonríe Gracias Espina venenosa Tengo muchas ganas De que vengan ¿Y tú qué? ¿Has encontrado ya Esos lobeznos? Estamos en ello Pronto Los tendrás aquí Perfecto Estoy segura De que Mis amigos Querrán Dar buena cuenta De ellos Y la cámara Se aleja Y hay un fundido En negro Y lo dejamos Por hoy Qué guay Night, night, night Mola Qué bien Esa señora Tiene toda la pinta De ser vampiro Mola, mola, mola Qué bien Madre mía Ué He estado toda la partida Apretando puños Ahí Quiero pegarme con alguien Quiero pegarme con alguien Quiero pegarme con alguien Pronto, pronto Pues habéis Habéis resuelto La papeleta Bastante bien Sí El primer plan El primer plan que no sale bien Sí Sí Sí, pero porque Porque estáis haciéndole caso a Rata Ahí está Estáis haciéndole caso a Rata Estáis convirtiendo en En dignos Seguidores de Rata Y entonces pues eso Salen bien los planes Porque pensáis Hay que ser astutos Sí Pensar es como Poco necesario Se entiende Sí Con las dos neuronas Que tenemos Entre todos Bueno pues Parece Sí, no sé qué deciros Hacer caso al abuelo Nos lleva a sitios malos Hacer caso a la Rata A sitios buenos Claro Sí No sé No sé si esto significa Que Que La próxima Partida Va a ser la última Podría serlo No lo sé No sé qué va a pasar No sé qué vais a conseguir Pues No lo sé Pero ¿Cómo? Va a haber un cliffhanger Porque la semana que viene No sé si vamos a jugar Ah claro La semana que viene Complicado Así vamos a jugar No sé Cómo de cansados Vamos a estar todos O hasta las narices De jugar a Roll Pude que juguemos Puede que no Pero bueno En todo caso En dos semanas Lo sabremos Así que Pues nada Pues espero que os lo hayáis Pasado bien Espero que la gente Que nos esté viendo Os lo haya pasado bien también Y esto ha sido Rito Iniciación Más la semana que viene O la siguiente Ya veremos Hasta luego Hasta luego Chao Adiós